Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la organización por contar con INCIBE para la charla. La verdad que, bueno, INCIBE como sabéis y como os voy a ir explicando, centra su actividad en ciberseguridad y en ese sentido, se me oye bien, ¿verdad? En ese sentido, bueno, pues os voy a contar una breve introducción simplemente para que nos ubiquéis un poco y sepáis cuál es nuestro foco de acción. Y, bueno, como ya me han presentado, tampoco me voy a enredar mucho en contar, bueno, pues cuál es mi función en INCIBE. Básicamente, ahora mismo estoy en el equipo de comunicación y relaciones, ¿vale? Y sí que estoy colaborando en la parte de redes sociales y social media. Por eso contaron conmigo concretamente para venir hasta este evento. Previamente, dentro también de INCIBE, en estos 10 años de experiencia, pues he estado como consultor de ciberseguridad y he estado llevando equipos de desarrollo, por eso, bueno, digamos que tengo un perfil bastante técnico y luego, bueno, pues por la parte de social media, que es un poco la actividad de estos últimos meses, pues, bueno, puedo contaros un poco de qué manera y a qué nivel, pues, convive la parte más pura técnica de ciberseguridad con toda la parte de redes sociales, ¿vale? Y luego, bueno, comentar también que tengo un sitio personal donde me dedico a hacer experimentos, pruebas, desarrollo, todo también relacionado mucho con redes sociales porque es un campo que me apasiona bastante. Entonces, bueno, veréis que en algunos de los temas que tratemos, pues, enseñaré algunos de estos experimentos y pruebas que realizo. Todo esto un poco más en mi tiempo libre como hobby, ¿vale? Bueno, lo que os decía, ubicar muy rápidamente qué es INCIBE, ¿vale? Es un poco la entidad de referencia del Estado en el desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital, ¿vale? La confianza digital, como sabéis, al final es, bueno, pues, provocar que los ciudadanos, empresas y resto de públicos a los que nos dirigimos, pues, interactúen con las tecnologías y, en este caso, con las redes sociales, pues, con total confianza y, sobre todo, siendo conscientes de los riesgos y peligros que pudiera haber, ¿vale? Que es un poco la temática de la ponencia en lo que se va a basar. Luego tenemos ahí un poco dentro de lo que es la administración, dónde estamos. Como sabéis, estos días está habiendo bastante cambio, entonces, esto ahora mismo está un poco desactualizado hasta que actualicen otra vez todas las secretarías de Estado y demás. Entonces, bueno, ahí pone que estamos en la Secretaría de Estado, Sociedad de Información y Agenda Digital, que es la secretaría de Estado a la que actualmente pertenecemos. Me imagino que estos días, con el cambio de gobierno y demás, pues, nos cambiarán el nombre o, bueno, nos encajarán seguramente en otra secretaría de Estado. Bueno, vale, básicamente, por contaros un poco la historia, porque, bueno, como comentábamos antes, pues, muchos conoceréis más a Intego que INCIBE, pues, nació en 2006. En 2012 fue cuando se dio un poco el salto al tema de la ciberseguridad y, a partir de entonces, pues, bueno, se transforma en INCIBE, que es lo que conocemos actualmente. Un poco porque tengáis la foto de cómo ha ido evolucionando, ¿vale? Y luego, también, muy rápidamente, porque sepáis también, bueno, pues, qué focos o qué líneas de acción tenemos, tenemos básicamente tres, ¿vale? Divididas luego, a su vez, en varias subcategorías. Una de ellas, y prácticamente la más importante, es la parte de servicios de ciberseguridad, os sonará el test de respuesta a incidentes, que, básicamente, bueno, pues, cuando hay una situación de crisis o de ataque, como comentábamos antes también, el WannaCry, pues, es el equipo que, digamos, da respuesta a empresas y, bueno, y un poco a la parte también de infraestructuras críticas frente a esos ataques, ¿vale? Y luego, toda la parte de concienciación, que, digamos, que es en lo que estaría encajada también esta charla, donde, bueno, pues, intentamos trasladar a los públicos a los que nos dirigimos, pues, los riesgos y los peligros que se pueden encontrar a la hora de interactuar con las tecnologías, ¿vale? Luego tenemos una parte, digamos, más interna, que es la de tecnologías de ciberseguridad, que, a su vez, pues, da respuesta a todo lo anterior y ahí, bueno, pues, hay, digamos, tres ramas, como es el desarrollo de tecnologías, inteligencia en el ciberespacio, que, bueno, aquí en esta parte también se colabora con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el diseño e implementación de sistemas de gestión, que es un poco también la parte más de calidad relacionada con la ciberseguridad. Y luego hay una tercera rama, que es la que veis en rojo, que es la parte de apoyo al desarrollo de la IMAX de Masí, industria y talento, ¿vale? Ahí, bueno, pues, se realizan diversas actividades y trabajos en relación al apoyo de la industria. Digamos que INCIBE tiene la misión de ser un poco rotor de la industria en el tema de la ciberseguridad. Entonces, también se lanzan distintas iniciativas y ayudas para que las empresas del sector de la ciberseguridad, pues, bueno, puedan evolucionar y crecer, ¿vale? En esta línea también hay una línea de startups, ¿vale? Donde se, bueno, pues, se financia distintas startups relacionadas con ciberseguridad para que inicien su actividad. Básicamente, por no entretenerme más y porque tengáis un poco la visión de lo que se dedica a INCIBE, pues, esto sería, ¿vale? Bueno, ya centrándonos en la temática de las redes sociales. Entonces, yo consulté tanto a Alfredo como a Fernando un poco qué preferían que nos centráramos de cara a la ponencia de hoy. Digamos que hay una parte de concienciación que, bueno, yo entiendo que más o menos todos estáis familiarizados ya, que es todo el tema de, bueno, de cómo utilizamos las redes sociales a nivel individual, ¿vale? Pues, lo típico de la gestión de contraseñas. Entiendo que todo el mundo más o menos es consciente de las políticas de contraseñas que debe utilizar, pues eso, contraseñas de 10, 12 caracteres, mezclando símbolos, números y demás. No utilizar la misma contraseña para las distintas cuentas. Tiendo que son conceptos que más o menos todos somos conscientes y si no debería ser así. Entonces, lo que nos vamos a centrar en la ponencia de hoy es que, digamos, nos concienciemos y estemos preparados para una parte un poco más compleja que es la de cómo un posible atacante a una empresa o a un particular puede buscar información en redes sociales para realizar ese posible ataque, ¿vale? Vamos a poner algún ejemplo para que, bueno, poniéndonos un poco del otro lado y en la piel de un posible atacante entendamos qué riesgos o qué situaciones debemos tener en cuenta a la hora de utilizar las redes sociales. Bueno, no os voy a contar porque además seguro que ya se ha tratado ya en varias ponencias la cantidad de información que hay en las redes sociales, ¿vale? O sea, básicamente ahí tenemos información de todo tipo. Cada vez hay redes sociales para diversas cuestiones. Pues eso, ya no solo hablamos de lo que es la interacción más social con personas, amigos, conocidos, sino también, bueno, pues hay redes sociales ya específicas de temáticas concretas, por ejemplo, para hacer deporte. En fin, ahí cada vez crece más el abanico y el volumen de información que compartimos hacia el exterior, pues cada vez es mayor, ¿vale? Es un hecho obvio que todos conocemos. Pero la pregunta aquí es, ¿es útil toda esta información? Bueno, por supuesto, ¿vale? Y en el ámbito empresarial que ahí sabéis más vosotros que yo incluso, al final hay una serie de cuestiones que con todo ese volumen de información y todos esos datos que recopilamos de las redes sociales, pues podemos abordar y podemos hacer distintas cuestiones. Profiling de usuarios, bueno, esto es claro, ¿vale? De un determinado usuario simplemente viendo o analizando sus redes sociales podemos saber pues desde qué pensamiento tiene, cuáles son sus aficiones, sus hobbies. Al final podemos trazar una línea bastante aproximada de cuál es el perfil de su usuario y cómo lo podemos aprovechar. El tema de la reputación online, bueno, pues un poco lo mismo, ¿vale? Y la gestión de situaciones de emergencia, pues también lo mismo. Al final aquí, toda esta información se puede utilizar para estas tres cosas, entre otras muchas, ¿vale? Vamos luego a comentar también lo de la gestión de situaciones de emergencia. Vale, iba a poner un vídeo, ya os advierto que es un poco, bueno, en plan de asustar, como me han dicho que me tacaña, bueno, ya veréis que es un poco, un poco a lo mejor sensacionalista, ¿vale? Pero nos sirve un poco para entender lo que voy a explicar después y para que entendamos también los riesgos de los que hablábamos antes. Bueno, dice que se invita a personas de forma aleatoria, supuestamente, a un experimento. Se les dice que es para un programa de televisión. No sé si se... Está abajo, ¿no? Así. Vale. Bueno, como veis es un... Alguien que es capaz, supuestamente, de leer la mente de las personas y les va contando información o cuestiones de su vida bastante preocupantes. Pero no solo de sus comportamientos y de sus actividades, sino también ya empieza a pasar al otro lado. Les empieza a decir contraseñas, cuentas bancarias... Bueno, les dice... En definitiva, les da datos bancarios de transacciones que han tenido, de herencias y al final, bueno, pues desvela un poco dónde está el truco de esta capacidad, supuestamente, de esta persona para extraer toda esa información. ¿Vale? Como dice esta chica, bueno, pues asusta un poco y parece un poco de ciencia ficción y la verdad que, bueno, esto en concreto creo que es de un anuncio de un banco o algo así. Pero, bueno, sí que nos sirve para entender que al final, aunque pueda parecer... Bueno, a ver si consigo... Perdonad, ¿eh? Lo que os decía, puede parecer un poco, bueno, exagerado desde el punto de vista de decir, bueno, pues realmente nos pueden llegar a extraer toda esa información. Bueno, creo que tengo que volver a abrir. Bueno, como vamos a ver, hay formas de llegar a extraer información confidencial si no estamos precavidos o no tenemos, digamos, la parte de concienciación que es precisamente lo que vamos a tratar hoy. Vamos a ver que hay maneras de extraer, de jugar con toda esa información para lanzar posibles ataques, sobre todo basados en ingeniería social, que como sabéis, es una de las formas que prefieren los ciberdelincuentes para llegar a nosotros. Vamos a ver luego un ejemplo, así que no os preocupéis por eso. ¿Vale? Entonces, bueno, resumiendo. Un ciberdelincuente, ¿para qué extrae o usa toda esa información? Bueno, pues como veis ahí, todo tema de fraudes, ¿vale? Seguro que habéis visto muchas veces los típicos cupones estos del Mercadona, que nos llegan por WhatsApp, nos llegan por Facebook y por detrás lo que hay al final es un fraude, ¿vale? Te hacen creer que realmente tienes una ventaja especial y lo que están haciendo realmente es extraer tu información, ¿vale? Hay mucha gente, parece mentira, pero hay mucha gente que, bueno, pues introduce sus datos y a veces hasta datos de carácter bancario, como os digo, para según qué cosas, ¿vale? Como esto de Mercadona hay mil ejemplos y mil situaciones. El tema del fraude, como os digo, es quizás de los más utilizados en cuanto a redes sociales. Luego también está la parte del phishing, que sabéis que es, bueno, el típico correo que recibís supuestamente de vuestro banco, vuestra entidad o de cualquier servicio, donde lo mismo, os pide un cambio de contraseña, os pide, os dice que están actualizando la seguridad de los sistemas y que necesitan tus datos. Tú vas allí, los metes y lo que han hecho es recuperarlos, ¿vale? Luego también se utiliza mucho para hacer ataques más complejos, que son los tres ejemplos que veis ahí. Digamos que analizan toda esa información y aprovechan para lanzar APTs, que luego vamos a poner un ejemplo, que es un APT, es básicamente una amenaza persistente, ¿vale? Es algo que se introduce en un sistema, por ejemplo, imaginaos de una empresa y tú no sabes que está ahí, o sea, realmente ha entrado y no eres consciente de que alguien te ha entrado, ¿vale? Pues se utiliza en las redes sociales, como vamos a ver, para extraer esa información para lanzar ese tipo de ataques. Secuestros virtuales, bueno, lo mismo, lo que hemos visto también del tema del WannaCry, lo veríais, de repente te aparece una pantalla en el ordenador y te dice que tu ordenador está cifrado, que tienes que pagar una cantidad o tienes que meter unos datos, lo que sea, ¿vale? Esos son los secuestros virtuales. Y luego toda la parte del blanqueo de dinero, que también, bueno, se utiliza para, en toda la red esta que hay, digamos, oscura, bueno, pues se utilizan distintas técnicas basadas en botnets, que es lo que vamos a ver también a continuación, para hacer este tipo de cuestiones. Comunicación de una botnet, bueno, si no sabéis lo que es una botnet, es básicamente una red de ordenadores, ¿vale? De ordenadores infectados, en principio, a través de un malware, que se utiliza para lanzar ataques contra empresas o contra determinadas instituciones, ¿vale? Bueno, pues muchas veces las redes sociales las utilizan para lanzar mensajes o dar instrucciones a estas botnes para dirigir los ataques. Robos en hogares, bueno, pues también lo habréis oído muchas veces. El típico consejo que se da de, bueno, cuando compartes algo en tu red social, si te vas a ir de vacaciones 15 días, no lo pongas en el Facebook o no lo pongas en tal, porque nunca sabes quién puede llegar a ver esa información. Mucha gente aquí suele decir, no, bueno, si yo tengo controlados a mis amigos, sé que eso lo ven mis amigos. Bueno, hay que tener cuidado porque al final, de una manera u otra, alguien puede llegar a acceder a esa información y es un peligro. Y lo mismo con todo el tema de cuando compartimos fotos en Instagram y demás. A ver, no queremos tampoco dar el mensaje, que eso también insistimos mucho, alarmista, de no, mejor no lo uses. O sea, yo soy, por ejemplo, un usuario bastante activo de redes sociales y no es cuestión de no utilizar. Simplemente es ser conscientes de qué tipo de información compartimos y dónde ponemos un poco el límite, sabiendo un poco que, bueno, pues que puede haber alguien en un momento dado que esté pendiente de esa información y que puede intentar aprovecharla. ¿Vale? Pero tampoco queremos dar un mensaje, ya os digo, alarmista, de mejor no lo utilizamos, todo lo contrario. Es utilizarlo con un poco de precaución. Y luego el tema de falsedad reputación online, esto también lo habréis oído. Cuando se quiere, tiene mucho que ver con todo el tema este de fake news y demás que se habla ahora mucho, bueno, pues se crean entidades falsas en las distintas redes para dirigir, digamos, las masas a una opinión concreta. ¿Vale? Esto, bueno, pues se hace, por ejemplo, en Twitter se ha dado algún caso, se crean varias cuentas falsas o, vamos, de forma automatizada, pues ayudan a levantar, pues algún pulo o a transmitir alguna información en concreto, ¿vale? Es básicamente, ya os digo, habrá más tipologías, pero a grandes rasgos son un poco las que hay. Vale, para el tema de propagar el malware, que al final el malware, bueno, como sabéis, es esos programas que nos instalamos en el ordenador y que de alguna manera estamos otorgando permisos o privilegios a un tercero, ¿vale? Esto, lógicamente, conscientemente nosotros no lo instalamos, es siempre a través de algo que supuestamente parece bueno o parece válido o nos llega un correo de supuestamente alguien que consideramos de confianza y lo ejecutamos, lo abrimos o lo lanzamos, ¿vale? El tema de los SMS Premium, que sabéis que son las aplicaciones estas de móvil que mandan mensajes, bueno, pues de un elevado coste de forma automática, se está limitando ya, hay menos que había al principio, pero bueno, todavía se está dando algún caso, ¿vale? Son aplicaciones que supuestamente tú te descargas para hacer uso de una determinada funcionalidad y por detrás te lanzan algún tipo de funciones. Aquí en este caso lo que se suele recomendar siempre es cuando instalamos una aplicación, ver que realmente los permisos que nos solicitan el teléfono tienen que ver con el objeto de la aplicación, por ejemplo, una linterna para el móvil, bueno, pues lógicamente si me pide acceso a llamadas o a mandar mensajes, pues es que hay algo raro, ¿vale? Y generalmente se utiliza por esa vía, entonces hay que tener cierta precaución. Bueno, básicamente, ¿por qué hacen todo esto? Bueno, pues como veis ahí es el crimen como servicio, que es una tipología que se suele comentar mucho, lo que os decía antes. Al final las redes Botnet, que es lo que veis un poco ahí en esos diagramas, lo que consiguen es eso, con todos los ordenadores infectados que ejecutan ese malware, pues pueden lanzar distintos tipos de ataque. Y luego con toda la información que se extrae, que es lo que veíamos antes también, digamos en las redes, en las Darknet, pues hay un mercado por detrás que vende toda la información que se extrae de usuarios. Bueno, si llegan a sacar, pues eso, los datos de una visa o cuentas de Facebook o cuentas de Paypal eBay, pues hay un mercado por detrás que todo eso luego lo vende y mercadea con ello, ¿vale? Digamos que es un poco el objetivo o las motivaciones para lanzar este tipo de ataques, ¿vale? Y aquí es lo que os decía, es donde me voy a centrar un poco, explicar básicamente, simplemente para que entendáis, ¿vale? Del otro lado y luego podamos sacar conclusiones también de cómo podemos estar preparados o prevenidos para este tipo de ataques. Vale, el término OSINT, que es lo que veis aquí, es el término de Open Source Intelligent, es decir, básicamente toda la información que hay en fuentes abiertas. Y en este caso, lo que son las redes sociales, pues digamos que es, yo diría que hoy en día, el mayor repositorio de fuentes abiertas que tenemos al alcance, ¿vale? Imaginaros toda esa información que hablábamos antes, que recopilamos de las redes sociales, pues entra en un ciclo de OSINT en el que básicamente hay varias fases, ¿vale? Os las voy a explicar muy brevemente y nos vamos a detener sobre todo en la fase de adquisición, ¿vale? En la fase de requisitos, ¿qué se hace? Bueno, pues es establecer un poco cuáles son, el atacante en este caso se fija unos objetivos, ¿vale? Dice, bueno, pues yo con este trabajo de OSINT en fuentes abiertas voy a intentar recopilar esta información, ¿vale? ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, pues para ese tipo de información, identificar qué fuentes de información puede utilizar para extraer esa información. Pues imaginaros, por ejemplo, en este caso decimos, bueno, pues no sé, imaginaos que quiero extraer información bancaria o información del tipo X. Pues me voy a sitios donde sé que realmente, o fuentes de información donde realmente pueda intentar sacar algo. La fase de adquisiciones, que es la que vamos a explicar con un poco más de detalle, es de qué manera el atacante, utilizando esas fuentes de información, pues recaba la información para luego proseguir con la siguiente fase. Esa información recogida se procesa, se coteja y pasa a la fase de análisis, que es donde realmente pues se trazan un poco las relaciones y donde el atacante pues realmente saca, digamos, por decirlo así, la sustancia, toda esa información para aplicarlo en la fase final, que es la de inteligencia donde ya realmente pues lanza el ataque, ¿vale? Son un poco todas las fases del proceso de OSINT y como os digo, nos vamos a centrar más en la de adquisición, ¿vale? Vale, toda la fase de adquisición es lo que os decía antes, se llama Information Gathering porque es, digamos, la recopilación que puedes hacer de un determinado objetivo, ¿vale? En este sentido, bueno, vamos a ver varias categorías, desde búsquedas parametrizadas, buscadores de personas que seguramente alguna vez los hayáis visto, luego veremos alguno, buscadores de disponibilidad de servicios, es decir, de un determinado usuario ver en cuántos servicios o cuántas redes sociales está utilizando y luego pues utilizan herramientas específicas para, en este caso, en el caso de las redes sociales, pues extraer distintas informaciones, ¿vale? Lo vamos a ir viendo un poco con categorizar, ¿vale? Buscadores de personas, aquí lo que os decía, aquí hay muchos servicios, luego si os interesa tengo ahí un listado para que los conozcáis, seguro que alguna vez los habéis visto, es básicamente metes el nombre de una persona y te busca en distintas redes sociales, en distintas páginas, toda la información que encuentra, te la agrega y te la ofrece, ¿vale? Entonces, un determinado usuario que en sus redes sociales va compartiendo información, documentos, adjuntos y demás, incluso números de teléfono, email, algunas de estas funcionan, ¿vale? Pues van a LinkedIn, van a distintas redes sociales y te extraen, digamos, pues toda esa información de una determinada persona. Lo que os decía, servicios como este en el que directamente ponemos un nombre de usuario, ¿vale? Normalmente todos, además es buena práctica desde el punto de vista de las redes sociales, tenemos el mismo nombre de usuario en las distintas redes, pues básicamente se puede buscar a ver en cuáles de esas redes sociales está para, lo que os decía antes, luego para enfocar el ataque, pues ver en cuál de esas redes, pues a lo mejor le interesa más intentar el ataque, ¿vale? Todo el tema de localizaciones y horarios de un usuario. Bueno, pues hay distintas herramientas que, pues en base a la información que vamos poniendo de geolocalización y las mismas publicaciones de los posts, pues saben dónde estamos, saben a qué hora publicamos y saben, bueno, pues tienen una serie de información. Yo estuve un caso bastante conocido, creo que fue de Santiago Segura, que, bueno, es bastante activo en Twitter y alguien hizo una prueba y le hizo una especie de diagrama por dónde había estado, a qué hora había estado, en qué hotel, tal, y se lo enseñaron y se quedó sorprendido, porque muchas veces nos pasa también y yo como usuario de las redes me pasa, que inconscientemente no sabes hasta qué punto estás transmitiendo un montón de información que, ya os digo, sin querer alarmaros y sin querer tal, pues en un momento dado alguien podría utilizar y simplemente tenemos que ser conscientes, ¿vale? Aquí, bueno, en el caso de la ciberdelincuencia, pues la aplicación de esta información, como pone ahí, pues acoso, secuestro, robo, seguimiento, espionaje. Yo muchas veces lo pienso, al final un detective privado hoy casi no tiene que salir de casa para según qué cosas, porque con la tecnología y con el uso que hacemos inconscientemente de las redes sociales se puede ceder muchísima información, ¿vale? Vale, esta es otra de las herramientas que os decía que, bueno, pues un posible atacante puede utilizar. Esta de TeamFolik básicamente es bastante técnica, de hecho no tiene ni interfaz de usuario, como veis, con un simple comando y, por ejemplo, el nombre de... de un usuario de Twitter, en este caso el de Luis Suárez, pues extrae una serie de información, ¿vale? Mucha de ella, pues sí, como veis aquí tiene la bio y demás, pero luego, como veréis, pues también analiza lo que son los tweets y permite extraer una información concreta, ¿vale? Por ejemplo, aquí, pues como veis, pues sabe en dónde ha estado lo que os decía antes y sabe incluso qué dispositivos ha utilizado para conectarse a las redes y publicar mensajes. ¿Para qué puede servir esto? Hay otra parte que es también la de explotar las vulnerabilidades de los dispositivos. Como sabéis, los dispositivos que utilizamos, frecuentemente lo veréis, nos salen actualizaciones de seguridad, nos piden actualizar. Eso lo que hace normalmente es corregir posibles fallos de seguridad en los dispositivos que nos permiten estar a salvo de un posible ataque o de que alguien intente lanzarnos a un posible ataque. Lo mismo, enviando algún tipo de fichero que hace que el dispositivo sea vulnerable. De cara a un ataque a una persona en concreta, pues lo que hacen es básicamente eso, saber qué dispositivo tiene, qué modelo e intentarlo por esa vía. ¿Vale? Por eso también lo del tema de los dispositivos. Bueno, hay un ejemplo, por ejemplo, del Twitter de Iker Casillas, donde, bueno, pues lógicamente, creo que esto ya lo han corregido, creo que esto ya no sale en Twitter, lo sabréis a lo mejor mejor, pero yo creo que ya no sale, pero ponía qué modelo de móvil, incluso él subió una foto con qué modelo de móvil tenía. Bueno, en definitiva, que hay mucha información que se puede explotar ahí. ¿Vale? Las APIs de redes sociales, que es esto, que es un término que igual, bueno, muchos conoceréis, pero otros a lo mejor os suena muy técnico. Básicamente, todas las redes sociales tienen una API de desarrollo que permita a un desarrollador, pues, por ejemplo, hacer una aplicación de terceros. ¿Vale? Por ejemplo, si utilizáis Hotsuite, por ejemplo, Hotsuite trabaja contra la API, en este caso, de Twitter o de Instagram. ¿Vale? Pues esas APIs, al final, dan una serie de funciones y funcionalidades que para toda esta fase de extracción de información, pues, permiten sacarle mucho, mucho ayuda. ¿Vale? Os iba a poner un ejemplo. Bueno, esto es uno de los ejemplos que os decía antes que, o uno de los experimentos que tengo en la cuenta esta que tengo personal. Esto que veis aquí, por ejemplo, es una nube de etiquetas de intereses que sale metiendo simplemente un usuario de Twitter. Pero la diferencia que tiene con otras es que no está basado en, digamos, los tweets que pone, sino en las personas a las que sigue. ¿Vale? Básicamente lo que hace es identificar todas las personas a las que tú sigues en esa cuenta, extraer las bios de las personas a las que sigues, y con eso buscar las palabras que, digamos, más peso o más importancia tienen para esa persona. ¿Vale? Bueno, en ese caso, no sé si lo podemos ver aquí. No sé si queréis que probemos con alguna vuestra. Si no, ¿alguien quiere probar? No pasa nada, ¿eh? O sea, esto no tiene nada que ver con un ataque. Simplemente para que entendáis, a ver si me funciona porque... Vale. Básicamente es para que entendáis que esto no es ningún fallo de seguridad ni ningún problema. Es simplemente información que sacas con el uso normal de la red. Yo, por ejemplo, sigo a distintas cuentas. Básicamente esto os trae las bios de esas cuentas a las que sigo. Y digamos que me destaca los términos a mayor tamaño de lo que más se repite en esos seguimientos. Entonces, básicamente, bueno, esto incluso yo lo pensaba de cara a... Bueno, pues un día no sé qué regalar a alguien, pues meto ahí su usuario de Twitter a ver qué cosas le gustan, qué cosas le interesan, ¿vale? Esto no tiene ningún tipo de misterio. Es decir, no tiene nada, pero esta información sí que alguien la puede utilizar para, por ejemplo, mandarnos un correo o buscarnos el gusanillo para que piquemos en algo, ¿vale? Siempre es más fácil, si es algo que te interesa, que tú digas... A mí, por ejemplo, marketing o tema de fotografía que me interesa. Pues si me mandan un correo con algo de fotografía, pues es más fácil a lo mejor que me despiste y pique que una otra cosa que, bueno, pues que no me interesa tanto. Y es una información simplemente extraída del uso normal de las redes. Vale, bueno, creo que me ha vuelto a cerrar. Me tenéis que perdonar porque creo que hice una PPT de estas que se cierra la pantalla. Y, bueno, tengo que pasarlo ahora. Vale, estábamos eso con el tema de la API. Que sepáis que da muchísimas opciones y permite extraer mucha información del uso normal que hacemos de las redes. Vale, más herramientas que se utilizan para este tipo de cosas. Maltego y Palantir son herramientas que permiten ver relaciones entre personas, ¿vale? Esta, por ejemplo, creo que es Maltego. Si esta es una captura de Maltego, por ejemplo, con la cuenta de INCIBE de OSI Seguridad, bueno, pues veis ahí con qué personas se ha interactuado y se ha relacionado. Esto es lo mismo, en un momento dado para tratar de imaginaros que queréis engañar, entre comillas, al community manager de nuestra cuenta. Pues si veis relaciones que ha tenido con qué usuarios, podéis haceros pasar por alguno de ellos. Y esa es una información que está publicada en el... Parece que os estoy dando ideas de cómo hacer el mal, pero es todo lo contrario, ¿vale? O sea, es muy importante al final, y cuando hacemos este tipo de concentración lo explicamos así, porque es la manera de tú estar precavido frente a posibles ataques. Si no conoces cómo actúa tu enemigo, es muy complicado que estés prevenido, ¿vale? Vamos a explicar lo de la APT, que, bueno, creo que no me queda mucho tiempo, voy a intentar explicarlo muy rápido, ¿vale? Vamos a explicar lo que os decía antes de una APT, que es, digamos, una amenaza persistida, de forma que tú no eres consciente que está ahí, ¿vale? ¿Qué paso sigue? Lo que os decía, obtenemos la información, escaneamos los sistemas, que esto es por lo que os decía antes de los dispositivos, o sea, has obtenido la información, sabes qué posibles vectores de ataque puedes tener, y sabes, de alguna manera, en el caso de una empresa, qué sistemas o qué tecnologías está utilizando, ¿vale? Eso es lo que se llama como footprinting, que es lo que veis ahí en el lateral. Y una vez que has conseguido, bien por ingeniería social, mediante algún correo, mediante algún malware que se ha instalado esa persona o esa empresa, la clave de la APT es mantener el acceso, es decir, quedarte ahí y que nadie sepa que estás, porque en el momento que se active la alarma de seguridad, pues, posiblemente te bloqueen, te tracen y demás, ¿vale? Esos son básicamente los pasos que siguen. Voy a poner un ejemplo, voy a utilizar INCIBE para que lo entendáis. Imaginaros que yo soy alguien que digo, bueno, pues voy a lanzar un ataque contra INCIBE, ¿vale? Básicamente, ¿qué hago? Bueno, pues utilizo una herramienta que se llama Harvester, que lo que me saca es de LinkedIn todas las personas que trabajan para esa empresa, que eso, bueno, incluso a través del propio LinkedIn creo que se puede hacer, eso es sencillo, ¿vale? Pero, bueno, esta herramienta te lo facilita porque te lo saca en un CSV, te lo saca en un fichero que te saca toda la información, ¿vale? Entonces, sé todas las personas que, en teoría, trabajan en INCIBE, ya os digo que en teoría, porque algunas nos ha pasado que alguien dice, bueno, pues yo trabajo en INCIBE y no trabaja, pero bueno. Tengo una serie de nombres de personas de INCIBE a las que puedo tantear o buscar información. Toda la fase que os he hablado antes de adquisición de información, pues sería en esta parte. Podemos empezar, por ejemplo, en Google, no hay que irse tampoco muy lejos. Pongo, por ejemplo, el caso de mi compañero Javier Berciano. Vale, pues empezamos a encontrar información y, por ejemplo, vemos que Javier Berciano es coordinador del CER, ¿vale? Que es de la parte, digamos, más técnica de INCIBE, que está en la parte de respuesta a incidentes y vemos que tiene un perfil bastante técnico, ¿vale? De hecho, entramos en LinkedIn y vemos que tiene varias certificaciones de seguridad, tiene un certificado de analítica forense, o sea, digamos que es un perfil bastante técnico. Por eso pongo la carita, ¿vale? En este caso, ante un potencial ataque, pues no nos interesaría una persona que es consciente porque se va a dar cuenta de que hay algo extraño, ¿vale? Volvemos a lanzar otra búsqueda, ¿vale? Mi compañero Luis Hidalgo, que por cierto, si se entera que le estamos dando ejemplos, nos mata. A ver, Luis es consciente, ¿vale? De los problemas que entraña o de los riesgos que puede haber. Pero sí que quiero que entendáis la diferencia a la hora de la búsqueda de información, cómo lo hacen. Buscan perfiles no tan técnicos o personas que a lo mejor en un momento dado, pues se puedan despistar, entre comillas, y aceptar según qué correos o según qué puestas en contacto. Luis está conmigo en la parte de relaciones y en principio parece que es una persona que no tiene un perfil tan técnico como Javier y, pues oye, a lo mejor puedo extraer más información relativa a Luis, ¿vale? Sigo buscando en internet y me encuentro que Luis, pues va a dar una conferencia el martes, día 17 de marzo, bueno, esto es de hace tiempo, en la universidad, creo que lo pone por ahí. En el salón de actos, bueno, es la universidad de Granada, ¿vale? En el salón de actos. Bueno, pues ya tengo una información sobre Luis que a lo mejor puedo aprovechar, ¿vale? Entonces me voy a buscar universidad de Granada y voy a ver qué formato tiene el correo de la universidad de Granada. Veo que tiene ahí arroba correo ugr.es, ya tengo más información y básicamente, bueno, aquí lógicamente no vais a ver nada. Esto es, ¿vale? Os lo creéis, os lo cuento, es un malware que se ejecuta cuando abres un PDF, ¿vale? Hay un PDF, hay un archivo ejecutable embebido, tú lo abres, parece que todo está bien, es un PDF, pero realmente se te está ejecutando algo en el ordenador, ¿vale? Entonces lo voy preparando. Bueno, hay distintas herramientas como virus total que te dice el ratio de detección de ese malware, este en principio es muy bajo, y lo que hago es preparar el email. Le mando un email a Luis, digo que soy de la Universidad de Granada, como veis ahí, y le digo que, bueno, que hay unas directrices básicas para dar su charla. Si Luis no tiene, porque esa es otra parte, la precaución de decir, bueno, este Pedro García realmente la persona que me tiene que contactar y sus sistemas, que eso también es importante, porque luego para hacer todo esto del correo hay que hacer una serie de cosas a nivel técnico, que depende del sistema que tengas en tu empresa para detectar el origen de los correos, te lo puede detectar como posible malicioso, ¿vale? Pero bueno, para que entendáis el ejemplo, una empresa que a lo mejor no tiene esas medidas de seguridad en su sistema, te llega el correo, parece que es la Universidad de Granada, tú sabes que vas a la Universidad de Granada, pues puedes ejecutar ese PDF, ¿vale? En resumen de todo esto, y es por lo que estamos también hoy aquí, concienciación e información, ¿vale? Ser conscientes de qué información publicamos, a qué nivel llegamos de todo eso que publicamos y sobre todo estar preparados de la otra parte, cuando nos llegue un correo, cuando nos llegue alguien que nos dice, instálate esto, cuando veamos algo que realmente no sepamos el origen o desconfiemos de ello, no, tratar de no entrar al trapo, por decirlo así, y no picar en la trampa, ¿vale? Ya os digo que es un tema que, bueno, al final te acabas dando cuenta de que es importante y luego, lo que os decía antes, todo lo que ponemos en las redes de una manera o de otra se puede utilizar, tiene muchísimas ventajas y hay que explotarlo, eso está clarísimo, nadie dice lo contrario, pero sí que estar siempre preparados para este tipo de cosas. Y luego la colaboración, pues un poco lo mismo, por ejemplo, también por hablar un poco de nuestro libro, todos los servicios que tenemos en Incibe, en la oficina de seguridad del internauta, en el canal de Protege tu Empresa de Incibe, estamos constantemente actualizando todo este tipo de cuestiones, todo lo que hablábamos antes del tema de los cupones, casos de phishing, entonces, bueno, de vez en cuando está también bien que entréis, que sepáis cuáles son las corrientes, qué tipo de fraudes están, digamos, de moda en este momento, porque te permite también a estar muy precavido que cuando te llegan este tipo de cosas, sabes un poco de dónde viene y, bueno, qué es lo que se está moviendo. Esto, como os imagináis, igual que pasa en cualquier otro ámbito tecnológico, pues es muy cambiante y hoy hay un tipo de fraude, mañana hay otro, entonces, sí que animamos o, vamos, os instamos a que visitéis nuestros servicios y que nos sigáis porque procuramos, bueno, dar bastante información. Bueno, aquí tenéis una serie de referencias, básicamente en la web Incibe tenéis también todas las referencias y, bueno, nuestros canales de redes sociales, pues un poco lo mismo. Para estar un poco al día de todo esto, pues estamos ahí y estamos a vuestra disposición. Y luego, pues en mi caso particular, pues lo mismo, si tenéis alguna necesidad o alguna consulta o algo puntual, pues ahí tenéis mis datos de contacto. No sé si hay alguna pregunta o queréis comentar algo. Bueno, igual le he contado muchas cosas muy rápido y no quiero asustar, ¿vale? O sea, simplemente es eso, que seamos conscientes de lo que hay, ¿vale? Pues muchas gracias. 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 Gracias, Raúl. Para no tener, digamos, ni datos, ni ordenadores, ni nada. Lo que hay que hacer es hacerlo con los tetanas. El incibele tenemos exigencia para que no lo sepan. Lo tenéis que decir así. Bueno, a continuación vamos a ver a Diego. Que está cerca de una de las redes sociales. Y nos vamos a ver un poquito de Instagram. Y además, lo hace es que hasta hace mucho no eran convencidos de Instagram. Y él ha comprobado en sus propias cambios que Instagram funciona muy bien, según en qué segmentos de población, según en qué datos, etc. Voy, voy. Estoy como Robocop. Diego, ¿podéis hacerle alguna foto con Instagram, publicarla, usar los hashtags? Sí, probando, probando. Bueno, buenas, buenas. ¿Se me oye? Hola, hola. Hola, hola. Sí, sí, sí. Hola, hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. Muy buenas, muy buenas. Probando. Muy buenas. Ahí sí. Ahora. Muy bien. Buenos días, como dijo Alfredo, gracias por invitarme otra vez. Voy repitiendo ya, en la segunda vez, fue hace como tres años por ahí, o dos años. Bueno, os tengo que contar, como bien dijo Alfredo, yo soy youtuber, lo que hago son vídeos para... Sí. A ver, Robocop. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora? Vale. Yo lo que hago son vídeos para destinos turísticos. Así empezó el negocio. Empezó de casualidad, empecé a viajar, a hacer vídeos y me empezaron a contratar para hacer vídeos para destinos turísticos. Entonces, empecé en YouTube hace, va a ser dentro de poco, 10 años, que era el principio de los principios, cuando todavía la gente no usaba YouTube. Tuve la suerte de estar el día adecuado a la hora adecuada, que a veces pasa, no siempre pasa, pero a veces pasa. No tiene ningún mérito, fue pura casualidad. Yo antes era guitarrista y llegué ahí de casualidad. O sea, que no es que fue una historia mía decidida por mi propio instinto, fue de casualidad y así salió. Y funcionó muy bien. Entonces, lo que tengo es un canal de YouTube que se llama Viajando con Diego. Y lo que empecé trabajando para destinos turísticos se convirtió en una cosa que fue más allá. Empezaron a tener visitas, empezaron a llegar patrocinadores, empezó la cosa a ir más seria, empezó a tener muchas más visitas. Entonces, ahora el trabajo se ha bifurcado. No solo trabajo para destinos turísticos, sino que trabajo para marcas y para marcas potentes. De coches, para marcas de energía, para un sector bastante abierto, sobre todo en tecnología, para teléfonos, para ordenadores. Vino una avalancha brutal de tecnología a mi sector y estuve a tiempo, el día adecuado también. Ahí ya fue con más premeditación porque ya me lo organizé un poco más, ya que está el tema más profesionalizado. Entonces, ahora me dedico a hacer vídeos y básicamente mi plataforma es YouTube, como puedes ver ahí, es Viajando con Diego. Entonces, cuando empezamos con todo esto, yo la primera red que tuve, 2008, mi primer canal de YouTube. Entonces, estaba empezando a salir Facebook y Twitter. Me acuerdo que fui a una conferencia de un chico llamado Lasse Rubiñán, que es un personaje muy simpático. Y me dijo, tú tienes que tener Twitter y Facebook. Y yo le dije, ¿para qué? Si hago vídeos. En ese momento estaba convencido de que para qué lo quería, ¿no? Tenía razón. Lasse tenía razón que Twitter y Facebook se iban a convertir en unas redes muy buenas. Pasar. Se iban a convertir en unas redes muy necesarias para eso. Yo no lo veía porque lo que estaba viendo era dónde ubicar mis vídeos, una plataforma donde hacer una ubicación de mis vídeos y cómo posicionarlos ahí. Era básicamente lo que me interesaba y como Google compró YouTube, me vino perfecto. Por lo tanto, cuando me dijo Lasse, tienes que estar, porque es finlandés, entonces habla, tienes que estar en Facebook y en Twitter. Yo le dije, me parece que no porque no me va a hacer falta. Sí que tenía razón. Y me metí en Facebook y en Twitter y eso, evidentemente, con el tiempo estuvo claro que sí iba a funcionar. Bueno, me volví a pasar con Instagram años después. Hace como cuatro años un amigo me dijo, deberías estar en Instagram. ¿Y qué me pasa? Yo hago todo. Hago los viajes, hago los vídeos, las relaciones sociales, soy el que hace la factura, soy autónomo, soy el que cierra la puerta, el que abre, que se relaciona con la gente. Entonces, digamos que tengo bastante trabajo en general, sobre todo editar vídeos que da mucho trabajo, si los vídeos te los hacen muy currados. Entonces, el tema era, ¿para qué quiero otra red social si ya no había abasto con lo mío? Ya estaba en Facebook, ya estaba en Twitter con bastantes seguidores y con un ratio interesante de engagement. Pero, me dice mi amigo, deberías estar en Instagram. Y me volví a pasar lo mismo. Le digo, ¿para qué voy a estar en Instagram si ya estoy en Facebook y en Twitter? Sobre todo, miré Instagram y fue al principio mi Instagram, que no es lo que era ahora, como dijo Alfredo, a mí me pasó otra vez. El tema fue que vi Instagram y básicamente Instagram eran unas fotos cuadradas. O sea, no se podía poner fotos apaisadas ni verticales que ya de entrada, cuando lo vi, digo, pero esto es para niños. O sea, fotos cuadradas. O sea, me parecía, para alguien que trabaja en vídeo, es como para los que filman en vertical, que después ponen un vídeo y les queda el vídeo. Y así, y todo es más en negro. Entonces, estéticamente, ya de entrada lo veo y eran unas fotos cuadradas con unos marquitos como si fueran de la foto de la comunión. Y digo, no, esto no, a mí no me interesa para nada. Y yo ya tenía cientos de miles de visitas en mis vídeos como para meterme en otra red, para hacer una foto y empezar ahí de cero. Entonces, muy convencido, otra vez me volví a pasar, dije, no, esto yo no necesito para nada. Entonces, me empezó a pasar una cosa muy graciosa, que es, a medida que estos años, esto fue hace cuatro o cinco años, a medida que empezó a pasar el tiempo, yo veía que la gente seguía usando Instagram. Y me seguía pasando lo mismo. Y aparte, me pasaba una cosa muy especial que nos pasa a los que estamos en esto profesionalmente. Otra red más. O sea, yo me levanto por la mañana, miro los e-mails, después paso a Facebook, después paso a Twitter, después paso a LinkedIn, después paso a ver cosas extras mías de trabajo con amigos, y después vuelvo, y vuelvo a empezar con e-mail, vuelvo a empezar con Facebook, con Twitter. Entonces, estoy en un loop que no acabo nunca. Si encima me meto en Instagram, va a hacer otro clic más en todo eso. Y a su vez, no solo con el ordenador, sino que ando viajando. Viajando, así. Resulta que lo que está es el viaje ahí delante mío, y yo así. Entonces, el tema era, no más redes sociales, pase. Buenos días. Buenos días. Entonces, me da una sensación muy extraña de por qué tenía que estar ahí. Y pasó lo que tenía que pasar. Hace como dos años hice un viaje y trabajaba para un destino que justo la community manager era súper fan de Instagram. Entonces, claro, cuando hicimos el contrato, yo siempre hago el mismo contrato, explico lo que voy a hacer, que es un video, que es una campaña en video. Lo que hacemos es negociar cómo voy a hacer el video, qué es lo que quieren que saque y qué es lo que quieren que destaque. Ya después ya me encargo yo de hacer todo lo otro. Entonces, cuando estábamos negociando esto, me dice, bueno, yo quiero hacer Instagram. Y le digo, pues no lo uso. Y se me quedó mirando como un bicho raro. Y claro, yo en ese momento, ya llevo unos cuantos años y ya tengo una empresa muy bien montada y me patrocinan marcas. Por un lado, me siento como un poco mayor. Porque digo, llevo tantos años en esto, que venga una persona mucho más joven. Cuando vamos a montar una campaña y me diga que tengo que llevar una red que no utilizo cuando me funciona excelentemente otra red, es como decirle, mira, a mí me han contratado para hacer videos, no soy Instagramer. Y la tía me dice, pues ábrete una cuenta en Instagram. Y le digo, es que no me apetece. O sea, es la tercera vez que me lo dicen, no me apetece nada. Y dice, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Ábretela solo por cogerte el nombre. Porque llevas años en esto y lo mismo alguien te ha cogido viajando con Diego. ¿Lo has mirado? Y le digo, no. Y me dice a tía, bueno, pues vamos a verlo. Miramos viajando con Diego, no estaba. Y dice, ábretelo ya. Porque si no, cuando te vas lo abro yo y después te vendo la cuenta. Por supuesto, me fui a casa. Viajando con Diego en Instagram. Subí una foto. Yo antes era guitarrista. Y toqué durante muchos años. Era guitarrista Miguel Bosé de Marta Sánchez. Después pasa que ahora no quiero ponerme a poner videos de cosas de estas porque no tiene nada que ver la charla con esto, ¿no? Pero tengo una colección de guitarras hermosas, ¿no? Entonces lo primero que hice fue cuando abrí la cuenta de Instagram. Digo, pues una foto de una guitarra. Y digo, ¿qué manera de empezar en Instagram? Que como empecé antes en mi vida, tocando la guitarra. Subí la foto de la guitarra, tuve, yo qué sé, 15 me gustas. Yo qué sé lo que sería porque tenía siete amigos. Hice esa cuenta y ahí la dejé. Entonces convencí al destino, cuando empecé la campaña esa, que para qué yo iba a hacer Instagram si tenía siete seguidores. ¿De qué valía hacer el esfuerzo de empezar a trabajar en una red nueva cuando en Twitter tengo veintitantos mil? Me seguía pasando lo mismo. Me parecía que iba a tener que trabajar más, que iba a tener que pasar más tiempo, que paqué otra red, ¿no? Pues nada, hasta hace poco que empecé a darme cuenta que todos mis amigos, todos estaban en Instagram y que yo hacía algo con ellos y todos estaban comunicando. Ya no Instagram por Instagram, sino que estaban utilizando Instagram como WhatsApp. Estaban hablando entre ellos en Instagram. Y de golpe me empiezan a llegar mensajes en Instagram. Y yo no sabía ni dónde se abrían los mensajes. Esto me llega un mensaje. Yo tocando todos los botones para abrirlo. Lo abro y veo qué mensajería. Y digo, bueno, pues, un grupo de amigos, todos en Instagram, ¿qué hago? Me quedo dentro, me salgo, es que no había más remedio, no querían usar mi WhatsApp. Me meto en Instagram. Empiezo a usarlo y me pasa una cosa muy curiosa. Resulta que es adictivo. Porque es muy fácil usarlo. Y que conste que no defiendo Instagram, ¿eh? Yo soy youtuber. Pero me pasa una cosa muy curiosa. Instagram es una aplicación, que lo sepáis. Apenas hace dos años la vieron en web. Antes no existía. Era solo para móviles. Entonces, está pasando una cosa muy curiosa con Instagram. Y es que, aparte de ser una red muy simple de usar, que se agradece, ha venido una avalancha, y de ahí el tema del crecimiento, ha venido una avalancha de un relevo generacional en las redes sociales. Yo, por ejemplo, tengo 55 años y llevo 10 años en esto. Entonces, ¿qué me pasa? Que voy a hacer una campaña con gente joven y descubro que estoy medio anciano en esto. Porque los tíos iban todos en Instagram, todos mensajeándose en Instagram, y ya todos enganchados. Iban. Estuvimos en Malta la semana pasada y eran, llevaban Instagram, Tinder. Que yo los iba mirando, claro, yo ya estoy casado, no ando en Tinder, porque no me hace falta, ¿no? Espero que no me haga falta, ¿no? Yo todavía trabajo en la vieja escuela en plan analógico, ¿no? Pero estos iban todos en Tinder, ¿no? Entonces, el rollo era que todos iban, o sea, era instantáneo. Pasaban de Tinder a WhatsApp. De Tinder a WhatsApp, bueno, alguna WhatsApp, pero de Tinder a Instagram, ¿no? Entonces, era una cosa rara, porque yo, a pesar de llevar 10 años en este sector de las redes sociales, me estaba sintiendo mayor. Pero no de mayor, porque todavía estoy bastante bien. No mayor de tal, sino... Le ha gustado, te ha divertido, ¿no? No de mayor de esto, sino de mayor de ver que lo que está habiendo es un relevo generacional. ¿Y qué está pasando? Está pasando que tíos como yo, o como Alfredo, que llevamos un montón de años en esto, nos vemos superados en algunos momentos por ciertas cosas con las que no contábamos. Y es muy... Buenas tardes. Buenos días. Pasan cosas muy extrañas. Entonces, me pasó en este viaje una cosa muy concreta. Fue la semana pasada que fuimos a Malta invitados por Lenovo, que es una marca de ordenadores. Entonces, Lenovo una vez al año hace un viaje para invitar a sus compradores. Por ejemplo, se llevan al director de media marca, al director de compra de corte inglés, a la gente que le compra, ¿no? Que le compra paquetazos de este, mil del otro. Se los llevan de viaje y llevan a tres o cuatro influencers y me llevan a mí porque me patrocinan. Y yo porque les hago los vídeos, les hago un vídeo divertido de toda la aventura y tal, ¿no? Entonces, fuimos a hacer un viaje en barco de una isla. Fuimos de la isla de Malta, la de Gozo. Y era un viaje de una hora en barco. Entonces, nos subimos al barco y pasó una cosa exacta, así. El barco se dividió a la mitad. Eran por un lado de 40 para arriba, todos hablando entre nosotros con una cerveza en la mano. Y de 40 para abajo, todos así. Yo tengo la suerte que hago un ping-pong. O sea, yo todavía tengo la suerte de jugar en los dos mundos. Entonces, soy binorma. Tanto me puedo ir con los tíos de 40 o de 50 porque es mi generación y puedo hacer pum con un USB.3. Como puedo desenchufar y irme con los tíos de 20 y hacer USB.3 con ellos. Porque hasta hace poco estaba en el mundo de la música y andaba en este ambiente. Entonces, tengo ese puntito de trabajar en binorma. ¿Qué me pasó? Que me pasé la hora ping-pongando. Me iba a ver unos que estaban haciendo y de qué hablaban. Tinder. Uy, ¿cómo está esta? A mí me gusta aquella. Pero las chicas también mirando Tinder. Mira como este, está más alto, tío. Yo mirando todo y diciendo, ¿cómo es esto? Me voy para acá y los otros, no, porque yo tengo ahora, tengo reumas. No, 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 no. Eran dos mundos completamente opuestos, pero muy curiosos. Porque estábamos todos, son todos gente del sector de la informática. Están todos conectados, todos tienen WhatsApp, todos tienen móviles. Digamos que es un espectro muy concreto y dentro de eso había un espectro de separación generacional. Bueno, yo me lo pasé muy bien, muy bien. y descubrí, por ejemplo, que la mayoría de los que estábamos ahí, de los cuarentones para arriba, muy pocos estaban en Instagram. Algunos, sin embargo, me pasaba para el otro lado, pum, todo en Instagram. Pero con una desventaja, ellos no estaban viendo el viaje, porque estaban así. O sea, estábamos en un mar mediterráneo precioso, pasando islas y tal, y así. Lo que hacían era mirar las fotos de Instagram de los otros. O sea, estaban mirando entre ellos las fotos de ellos y mirando las fotos. Sí, sí, es una cosa curiosa, porque el viaje no lo estaban viendo. O sea, tenían esmalte ahí lo que ya estaban viendo a través del monitor, del teléfono. Que es muy curioso. O sea, entiendo, entiendo y que conste que no critico, porque yo también trabajo en esto. Y a veces hay días que me tengo que pasar un buen rato, porque tengo que mandar, publicar, responder mail, si tengo que estar así. Y hay gente que me dice, tío, estás enganchado. Y yo, sí, es que es mi trabajo, esto es mi oficina. O sea, normal, que de golpe tenga que estar una hora así, porque tengo que responder siete mails, tengo que mandar una presentación. Los que estáis en esto no entendéis. No es por andar mirando Tinder. De momento. Ya veremos. Entonces el tema es, es muy complejo entender qué es lo que está pasando, porque no hay ni un patrón de comportamiento, ni hay un tutorial de que diga qué es lo que es. Porque, por ejemplo, cuando yo entré en Twitter, el Twitter era como, era al principio, era como un horror. La gente me decía, no entiendo nada. No sabía lo que eran los hashtags, solo podías poner 140 caracteres, que era como yo estoy aquí, mañana, no me da, quitar mañana. O sea, era toda una cosa de compresión que era como para transmitir algo. Y Facebook, que se ha convertido, que era la red, que es la red madre de todas las redes, porque tiene más de 2.000 millones de usuarios, se ha convertido como en el patio de casa de todas las marujas del mundo y de todos los tíos del mundo, metiendo de todo, cualquier cosa, y se ha quedado medio viejuno. Cosa que me sorprende, porque hace años es que quien no tenía Facebook estaba desconectado. Ahora, todo el mundo lo tiene, pero la nueva generación resulta que llega ahora con este momento y descubre que no quiere estar en Facebook porque están sus padres. Y no quiere poner las fotos del gimnasio así, porque a su padre no le mola. Claro, cuando yo entré en Facebook no estaba mi padre, porque mi padre tiene 80 años. O sea, que no iba a estar en Facebook jamás. Hola, buenos días. Pase, pase. No se corta ella, ¿eh? Es una profesional. Es una profesional, ¿eh? Es la jefa. Ah, vale, pues, bienvenida, hija. Ah, que sí. No, yo suelo hacerlo, ¿sabes? Porque me da mucho corte hablar en público, como podéis ver. Entonces, lo que hago es cuando entra alguien, lo saludo y todo el mundo, ay, se quedan así de cosas raras. Es que es muy divertido. Me ha pasado de todo en estos años con este rollo. Y cosas como esta, por ejemplo, que aparece que la jefa. Entonces, me olvidé lo que estaba contando. Estaba en Facebook. Estaba en Facebook, sí. El tema es, claro, el tema es, gracias por el hilo. El tema es, evidentemente, Facebook es la red, porque fue la que empezó y tuvo todo el punch de lo que era. Y el tema es que ya está tan instaurada que, evidentemente, Facebook no la va a tumbar nadie. Y espero yo, ¿no? Porque hacer previews de cosas en el futuro con redes sociales es bastante complicado, pero parece ser que es un estándar que ya es inamovible. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el 2008, por ahí, empezaron con todo el tema de Facebook. Y había un chaval que tenía 22 años, que se llama Kevin Systrom, que estaba ahí entre Max Zuckerberg y esta gente cuando empezaban a programar. Max Zuckerberg le dijo si quería entrar en una red que se iba a llamar Facebook. Y Kevin dijo que no, que prefiría hacer otras cosas. Y se fue a trabajar de becario a Twitter. Estuvo un tiempo trabajando en Twitter y allí descubrió, de becario, de Cinco Bral, con 23 años. Descubrió que al tío le gustaba la fotografía. Descubrió que lo que quería hacer, o le parecía razonable, que sí, era bastante razonable y ya veréis por qué, lo que quería hacer era un Twitter de fotografía, porque el tío era súper fan de la fotografía. Entonces, la idea de él era hacer como un Twitter de fotografía. Solo con fotografía, casi ni texto. O sea, ya directamente, si Twitter te parecía que era corto, esto era, vamos a compartir fotos. Entonces, empieza a montar todo este rollo de hacer dentro de Twitter una aplicación para Twitter. Básicamente, empezaba por ahí, como estaba de becario en Twitter, de hacer una aplicación solo para mejorar el tema de las fotos. Como al tío le gustaba la fotografía, descubrió un pequeño problema. En esos momentos todavía los móviles no eran como ahora. Entonces, hacían fotos más o menos. Pues claro, todo esto parte del móvil, evidentemente. Olvidaros de todo el tema de las cámaras digitales. Se acabó. Aunque fueran digitales, ya no va. Viene con el móvil. Vino, toda esta avalancha vino con el móvil. Entonces, lo que se le ocurrió a su chica fue una tarde y le dijo, ¿y por qué no metes filtros? ¿Para que las fotos no se vean tan crudas? Pues claro, casi todo lo que estáis aquí sabéis lo que es un filtro de foto y sabéis lo que es una foto cruda, que de golpe no vale nada, pasada por un buen filtro, de golpe es una foto espectacular. Entonces, el tío empezó a organizar eso, de hacer filtros para la foto y le pegó súper bien. No sé si os acordáis de cuando empezó Instagram, si alguno usaba Instagram hace años, era solo por los filtros. O sea, no tiene ningún misterio. Ni siquiera era por la red de compartir fotos porque ya estaba Twitter y ya estaba Facebook. Es que esto, lo que tenía era, tienes tu móvil, haces una foto y la tenías que subir como fuera. Y encima, como era cuadrada, había que andar ajustando. Porque claro, las fotos se hacían o apaisadas o verticales. Había que andar ajustando, había que subir o bajarla o arrastrarla. Vale, te quedaban cuadradas, pero el tío muy listo dijo, pues sí, si le ponemos un marquito para desentarla un poquito. Quedaba un poco de cosa de comunión, pero bueno, como en ese momento no había nadie haciendo eso, la gente tenía que subir las fotos a pelo. Este le puso un marquito y le puso tres o cuatro filtros. Uno de los filtros era espectacular. Uno. De casualidad, uno era espectacular. Y era, lo que hacía era básicamente darle más contraste y darle más color. Saturarla un poco. Simple, más simple no puede ser. Salvaba cualquier foto. Entonces todo el mundo empezó a decir, estos cambios de Instagram, no sé si os acordáis, porque pasaban por el filtro y salía una foto espectacular. Entonces todo el mundo se convirtió en fotógrafo. Y como es muy fácil, porque los temas de los móviles vienen para la foto y se acabó, porque ahora ya el móvil lo venden mucho más, hacen campañas de marketing dentro de un móvil, de cómo es la fotografía, que cómo son los componentes. ¿Quién habla del audio en el móvil? ¿Quién dice algo del audio? Si tiene todo el video. No, no importa a nadie, nadie. El marketing es mejorar la fotografía. Entonces se enfocó todo el negocio. Y no solo el negocio, sino que se enfocó todo el marketing de la telefonía. Y todo esto llevó a que, ¿qué pasa? ¿Quién de vosotros tenés cámara de foto? Aquí, por ejemplo. Hay una porque es profesional. ¿Aquí traes cámara de foto? No, claro. Ahí está el tema. ¿Quién se trae una cámara de foto? Acabo de ver una, porque está haciendo cámara, está haciendo algo profesional. Está muy bien. Igual lo podrías hacer con el teléfono. Una foto de esa distancia aquí, para publicar en redes, de sobra, con la calidad. Ya hacen fotos en 4K, con una calidad espectacular. Y si encima la retocamos, ya esto es el colmo. O sea que el tema de los móviles ha apasallado el negocio de las cámaras, se lo ha llevado por delante. Y yo, que me dedico a hacer videos, ya no llevo cámara de fotos. Antes cargaba con cámara de vídeo, cámara de fotos y el móvil. Y el móvil era para llamar y mandar mensajes. Cuando empezaron a tener más calidad, empecé de golpe a hacer alguna foto con el móvil. Ahora ya hago fotos y hasta vídeo con el móvil. Prefiero usar otras cámaras porque el móvil no tiene algunos problemas mecánicos todavía que están mejorados en las cámaras. Pero muchas veces me ha pasado que me he quedado sin batería en la cámara y digo, venga, bienvenido. Y filmo con el móvil. Esto ha sido una revolución tan brutal que se ha llevado a que este chico que se llamaba Kevin hiciera esta red y que a los dos años de montar la red, imaginaros, eran él y 12 personas más trabajando, haciendo la aplicación, viniera el señor Zuckerberg y le dijera, oh, la compro. ¿Y por qué? Porque todavía no daba rentabilidad. O sea, estos estaban invirtiendo tiempo y dinero, lo que es industria personal de ellos, y no estaban ganando dinero porque no es fácil rentabilizar una red. O sea, una red se puede crear, pero hasta que se rentabiliza puede pasar tiempo y ellos lo saben. Entonces Zuckerberg vio la movida, porque este ya la había pasado por lo de Facebook, y vio la movida y vio a estos 13 tíos con esa movida de las fotos y sus filtros y todo el engagement que traía esto. Entonces fue y le dijo, os quiero comprar. Y le pagó en el año 2012 mil millones de dólares. Eran 13 tíos sentados en un salón sin ganar dinero. Y le pagó mil millones de dólares. Imaginaros los tíos estos de veintitantos, contándonos millones, como si esto fuera, habrá sido un día brutal. Qué pena no haber estado ahí, porque tiene que haber sido brutal. Que vengan y te digan, este proyecto, que es una aplicación que hemos diseñado entre nosotros, vale mil millones, te lo pago y vete a hacer lo que quieras. Entonces, ahí Zuckerberg estuvo muy listo, porque lo que vio era en Instagram una cosa muy simple, y es que le iba a pillar terreno a él. Ya no es, o sea, de momento él estaba invirtiendo un mineral en una cosa que no era rentable. Ya se encargaría él de hacerla rentable por la cuenta que le trae, soltando ese pastón. Pero el tema era que lo que estaba viendo era otra cosa más allá, que es lo que ha pasado, que ha sido un relevo generacional. O sea, él tiene 45 o 50 tacos, tendrá el Zuckerberg, por ahí, ¿no? Por ahí. ¿30 ahí? ¿30? 30 ahí. 30 ahí, ¿no? Pues el tío lo ha visto. Lleva muchos años con Facebook y ha visto que se le ha viejunado el Facebook. Lo que pasa es que la gente joven ya no quiere estar en Facebook. Y si están, no, yo ya no lo uso. Y Twitter quedó más en un perfil profesional. Cuando entramos en Twitter éramos siete frikis, súper frikis de esto, y nos retuiteamos entre nosotros y la gente no entendía nada de lo que estaba pasando. Con el tiempo se hizo más estándar y a ello ayudó la tele, y Obama, y Trump, y todos estos que usan Twitter para hacer cosas, que lo que hacen es darle una fuerza a la red brutal. Aunque digan pavadas, pero lo que están usando es la red para hacerlo. Entonces, ahora ha bajado un poco, pero hasta hace poco acordaros, que ponían en los telediarios los tweets de la gente. Y el hashtag, o sea, como si fuera una noticia directamente, si hablaban de Obama, sacaban el Twitter de Obama. ¿Sabés lo que cuesta eso? Que en un telediario a nivel mundial estén sacando Twitter. No sacaban Facebook, sacaban Twitter. Eso le dio un prestigio tremendo. ¿Pero qué pasó? Pasó de que la gente empezó otra vez lo mismo. Es como aviejunarse con esto. Entonces viene la gente joven y de golpe ve Twitter y se abre una cuenta, pero como que no, no es ahí. Ve muchos profesionales, ve mucho negocio, pero no ve amigos. Entonces es medio árido. ¿Qué pasó? Llego a Instagram y Instagram es súper fácil de usar. ¿Cuántos de aquí tenéis Instagram? Me voy a levantar la mano. Fijaros, es una machada, más de la mitad. Entonces, y eso que no hay muchos jovencitos. Si fueran más jovencitos estarían todos. Entonces el tema es, si la red es buena o mala, yo ahí no entro a juzgar. O sea, realmente el que decide si la red funciona o no es el usuario. Pueden hacer lo que quieran, pueden mejorarla, pueden ponerle más filtros, pueden hacer lo que quieran. Pero si el usuario no la acepta, no la acepta. Y no hay tutía. Aunque le pongan dinero. Por ejemplo, está el caso de Google Plus. ¿Qué más que haré? ¿Qué? Google Plus. Una red para disfrutar a solas. Claro, es que tal vez en Google Plus y pasa una mata así. Y claro, es que eso es lo que es. O sea, imaginaos si Google no iba a poder hacer introducir con el poder, el capital y la fuerza que tiene, no iban a poder introducir una red social. ¿Cómo no? Si son los reyes del negocio. Pues no han podido. No es tan fácil. Ni con todo el dinero del mundo, ni con todo el apoyo del mundo, no es tan fácil. Porque al final ellos pueden ofrecer lo que quieran, pero el usuario es el que decide. Si no te gusta, no te gusta y se acabó. Entonces, en este caso lo que ha pasado con Instagram, y muy a mi pesar, porque ahora solo tengo 900 seguidores en Instagram, me empecé hace tres meses. Tenía que haber empezado antes. Me da igual porque no, básicamente yo no trabajo en Instagram, mi trabajo está en YouTube. Lo podéis ver, se llama Viajando con Diego y es otro rollo. Lo que pasa es que sí como usuario externo lo veo desde fuera. Y llevo unos meses trabajando con una empresa, es una plataforma, se llama Instagramers. He hecho unos viajes con ellos y claro, he visto todo el rollo que tienen con Instagram. Y básicamente están súper enfocados. O sea, algunos dicen, ah, pues mira, esto también lo subo a Twitter y Facebook, ni lo usan. Entonces, el poder de todo esto es que evidentemente le han dado ahí en un momento especial, con el material adecuado, con la forma adecuada. ¿Y qué está pasando? Está pasando que ahora vienen en Instagram ciertas cosas muy chulas, que como esto han caído en manos de gente que sabe usar la red, pues ahora ya tiene rentabilidad. Entonces tú abres Instagram y ya lo habéis visto, empieza a salir publicidad. Y están muy cuidados, son muy listos, saben muy bien cómo hacerlo. Habéis visto que sale publicidad, pone el nombre del usuario, dice publicidad debajo, y es un call to action, o sea, sí que tú puedes abrir e irte a una página web, a una oferta, que eso está bien, porque ellos son muy, muy poco intrusivos. Y arriba, donde tenéis los tres botoncitos a la derecha, arriba, abres ahí y te dice, ¿te gusta la public? ¿No te gusta? ¿Quieres denunciar la public? O sea, ya tienen llegado a un nivel espectacular. Puedes denunciar una public, ¿no? Porque cualquiera puede hacer publicidad, cualquiera. Es poner ahí un poco de dinero y haces publicidad de tu post. Entonces, está muy bien organizada, está siendo poco intrusiva. Ya hay cada, por ejemplo, vas scrolleando y vas viendo y ves cada 10 fotos de usuarios que ves, una de public. Y de golpe ahora se están abriendo, ya son vídeos, y sale con el audio que antes no pasaba. O sea, ellos lo que van haciendo son muy listos, tienen tipos pensando sentados ocho horas al día para ver cómo hacerlo, lo intentan, si eso no funciona lo quitan, lo van removiendo, te lo van haciendo todo un juego para ver cómo pueden hacer de esta red una red rentable. Ya lo es, imaginaros si el señor Zuckerberg puso mil millones por la cuenta que les trae, van a tener que hacerla rentable sí o sí, porque si no, su madre le dará una paliza brutal. Entonces, el tema está claro, esta gente está muy ubicada en el momento adecuado. ¿Qué puede pasar con todo esto? Una cosa muy simple, puede pasar lo mismo que con Facebook. Puede ser que yo dentro de 10 años haga un viaje, si sigo en este negocio, y me encuentre con los de 60, que éramos los que estábamos de 50, ya ni en Facebook, ya en sillas de ruedas, hablando de enfermedades, a los que estaban de 30, ya 10 unos en Instagram, y que con los de 20 en qué andarán. En Tinder o en lo que venga en su momento, porque claro, todo esto va, los que estamos en esto hace años, hemos visto salir cosas, fundir, salir cosas, entonces, lo que no hay ninguna regla, de nada, no se sabe, porque como esto va con la evolución, son varias cosas juntas, va con la evolución de la humanidad, con la evolución de la tecnología, porque todo esto de lo que estamos hablando es por los móviles, tenerlo presente. Si no tuviéramos móviles, no existiría Instagram, no valdría para nada, porque tendrías que hacer una foto, volcarla al ordenador, pasarla al ordenador, al ordenador subirla, esto es, funciona, porque la gente hace así, dice, pum, flash, tardo 15 segundos, la paso por un filtro, pongo tres palabras, hashtag y ya está. Simple, simple. Entonces, ¿qué pasará? Yo sinceramente no sé qué pasará, no tuve el tempo y la inteligencia para darme cuenta que Instagram iba a pegar tanto y no lo hice, imaginaros, estoy yo como para opinar de esto, ya me vale, pero sí sé que hay cosas que están claras, y es, nadie sabe lo que va a pasar, ni siquiera Zuckerberg, que estuvo en eso de casualidad, y después compró Instagram porque pensó que iba a negociar y funcionó, ¿qué es lo que pasará luego? No se sabe. Está claro que hay dos cosas que son tendencias, una, va a ser el vídeo, porque el vídeo evidentemente transmite mucho más que una foto, y el tema es que los vídeos cada vez van a ser más cortos. Si os fijáis en Instagram, los vídeos solo duran un minuto, no hay más tutía, y ellos podrían hacer que los vídeos duraran más, podrían entrar en competencia con YouTube, que tú subieras tus vídeos y que la gente, ya que está en Instagram, ¿para qué vas a ir a YouTube? Te paso el vídeo en Instagram. Pero eso requiere otro soporte, que es un hosting brutal, porque los vídeos ocupan un montonado, no es una foto que puede pesar 300, 400K, 500K, los vídeos pesan megas y gigas. Entonces el hosting y el tráfico de todo eso, es otra cosa. Entonces ellos no están en ese plan, están en el plan hacerlo rápido, fácil, y que la gente se comunique a través de Instagram, y lo han conseguido. La verdad que es sorprendente. Prometo empezar a usar Instagram, es una de las prerrogativas que pongo, que evidentemente lo voy a tener que usar. Me molesta un poco porque no quería más redes, pero como estoy aflojando con otra, o sea, realmente estoy aflojando con Twitter, después de tanto tiempo, me está empezando a saturar, y entonces hago una foto, ayer estuvimos aquí en Valladolid haciendo una visita a la catedral, hice cuatro fotos bonitas, las pasé por un filtro que se llama Snapseed, no sé si lo conocéis, que es lo que era Instagram en ese momento de filtros, ahora es un filtro gratis que no cuesta nada, que por supuesto la compró Google, también están todos en la misma. Si no la tenéis, bajaronla, se llama Snapseed, o sea, en tres pasos te dejo una foto estupenda, y llegó el momento de subirla, estábamos ahí en la catedral, y era como, antes yo hubiera ido a Twitter directamente y la hubiera subido, y ahora era, ¿qué hago? Bueno, la subí a Twitter, la etiquete a mis amigos, y fui a Instagram y la etiquete a mis amigos y tal, o sea, que yo ya he llegado al punto, en cuestión de dos, tres meses, de que ya estoy en el medio, ¿no? A Facebook no he subido nada, imaginaros, porque la verdad que en Facebook ya empieza a ser como que tampoco me da, o sea, si es una campaña de un vídeo o algo así, pero una cosa así, casi que en el fondo, si son tres fotos bonitas de una catedral, pues casi para Instagram, y no porque yo lo diga, y no me apetezca porque tengo muchos más seguidores en otra, pero es como que, ¿no? Por naturaleza. Entonces, ya está el tiempo, ¿no? ¡Oh, qué pena! Tenía para más, tengo mucho para cotorrear. Bueno, pues nada, no voy a dar más la chapa, solo quería contar eso de Instagram, que me parece muy curioso, quería contar mi experiencia personal, porque creo que en el fondo, los que estamos en esto, nos puede pasar lo mismo en cualquier momento con más redes. Gracias por todo, estaré por aquí, si tenéis alguna pregunta luego hablamos. ¿Vale? Gracias. Hola, hola. Hola. ¿Puedo ir a sentirlo? Bueno, pues, un cambio de cosas que quiero contaros, que me olvidó deciros que Diego es un guayo. Yo no tenía que hablar de cómo lo hacía. Y la segunda ocasión, que me hacía una conversación, que vivía hace 10 y 15 días, y un autobús urbano, que hacía la historia de David. ¿No eran igual? 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 ¿untedok? Iban hablando de redes... ...de redes sociales. Entonces, una la otra es la lista. ¿No te está cubriendo de tensa? ¿No te está cubriendo de tensa? ¿No te está cubriendo de tensa? Es un aspecto de tensa. Es central. ¿Es real? ¿Es real la concernación? El mando sí está. Sí. que la gente joven va a hacer esto se va haciendo mayor y va migrando lo bueno evidentemente Instagram tiene una fuerza en el espíritu joven el país hay que estar sobre todo sin nuestro público objetivo gente de 25 más abajo o estáis o no le vais a vender un colín pero bueno bueno pues ya tenemos preparado a Andrés Andrés pasó que lo diga pero el padre de la marca personal el padre de la marca personal el tío que más libros que he publicado sobre marca personal el tío que más años lleva hablando de marca personal muy bien no sé con quién hablaba yo estaba viendo que Andrés estaba pasando al lado oscuro de la marca personal o sea en las últimas publicaciones en los últimos meses quizás no os lo contará él porque se está pasando al lado oscuro de la marca personal no es que reniegue evidentemente de marca personal pero está mirando un poco la relación de la marca personal y las redes sociales ¿no es cierto? ¿a favor o en contra? en contra eso desde el principio pero eso lo contaré ahora vale este va a hacer spoiler vale bueno pues os dejo con Andrés que es el padre de la marca muy bien gracias Alfredo gracias la verdad es que ¿cuál es esta? la novena semana de redes sociales digo joder van pasando semanas vienen aquí los amiguetes y los colegas a mí no me invitan digo ¿qué cabrón este? menos mal que este año ya me ha llamado y digo bueno pues ya estamos ya estamos aquí para hablar de estas cosas no un poco lo que estabas comentando estaba escuchando a Diego a ver no es que esté renegando del mundo de internet de hecho incluso hasta me siento un poco raro en una semana de redes sociales porque voy a dar mucha caña en las redes sociales y de hecho lo que quiero hablaros me parece el título de la ponencia es marca personal de verdad lo que quiero transmitiros es que la marca personal por supuesto existe muchísimo antes de las redes sociales y es más las marcas la marca personal yo creo que es o sea la parte de redes sociales dentro de una estrategia de marca personal es una parte muy pequeña como os voy a explicar ahora ¿vale? y luego estaba estaba escuchando a Diego ojo Diego tío llevas ya 10 años en esto somos generacionales vamos a ver estamos hemos visto nacer o sea las redes sociales nacen, crecen, nos joden y desaparecen y nosotros hemos visto montones de redes sociales hemos visto MySpace, Second Life ¿quién utilizaba el Second Life? era Yamazares era MySpace, Second Life Vine Fotolog que Fotolog seguramente a lo mejor la habrías conocido tú Twenty bueno Twenty gracias a Dios desapareció nacen el otro día hace un par de semanas o hace un par de meses o hace no sé un mes y medio surgió una semana Vero me parece ¿no? esta va a ser la nueva Facebook que ha durado dos semanas ha durado dos semanas es que ya las redes sociales ni duran estaba comentando antes con Alfredo el rollo Pinterest cuando Enrique Danz dio una charla y habló de Pinterest se creó una especie de pinterestería colectiva donde todo el mundo tenía que estar en Pinterest ¿quién ha estado hoy en Pinterest? nadie bueno creo que Alfredo vale el tema el tema de Periscope Periscope hace ¿quién utiliza la Periscope? Piqué y la Cospedal es decir estas cosas quiero y ya digo ahora lo vais a ver porque de internet hablaremos solamente una parte al final quiero que entendáis que la marca personal ante todo es personal luego es marca y luego si hace falta un poquito 2.0 vale entonces no sé si ahora llegará Alfredo con la Guardia Civil y me sacará de aquí pero digamos esta es un poco la idea vale entonces bueno vamos a hablar un poco de marca personal de verdad básicamente os cuento por qué surge toda esta historia yo empecé en el año 2004 yo me había quedado en el paro y dijo yo tengo 51 años había trabajado en multinacionales en Repsol en Día y tal y lo último que quería era volver a tener un jefe o una jefa en ningún sitio entonces dije voy a buscarme la vida como sea yo empecé a trabajar en Repsol y a mí me echaron a los 3 años a mí y a un montón de gente porque nos pilló en plena crisis y tal y en ese momento te das cuenta que el mercado laboral ha cambiado completamente que ya esto de jubilar no jubilarte es que esto a los 45 años vais a estar veo que hay mucha gente joven a los 45 o a los 40 vais a estar todos en la puñetera calle entonces más vale que empecéis a pensar de una manera menos lineal menos tren menos yo me subo en tren y llego a Valladolid y vamos a empezar a pensar más en tres dimensiones vamos a empezar a pensar más en o tomo los controles del avión porque esto puede estar dando altibajos puede haber turbulencias y voy a ser yo el que controle el tema o estamos absolutamente jodidos entonces el tema este de la marca personal es vamos a empezar a ser nosotros los que tomamos el control de las cosas porque o diseñamos nuestra marca personal es decir o definimos una estrategia de vida dicho de una manera más sencilla o al final van a ser otros los que definan lo que tenemos que ser yo suelo contar la historia que yo tenía cuando a mí me echaron de la última empresa hace 14 años y tres meses una cosa así en una empresa de la once donde yo negociaba y fabricaba pan congelado y donuts yo soy químico químico agrícola esto también quiero que entendáis porque al final esto va a sonar muy Mr. Wonderful pero sí que quiero que penséis que vosotros podréis ser lo que queráis ser ¿vale? entonces la cuestión es que yo estaba negociando pan congelado y donuts con 37 años una empresa de la once que tenía una fábrica en Móstoles yo me levantaba por la mañana y digo ¿qué cojones estoy haciendo? digo me quedan 30 años de vida para jubilarme y esto es insoportable esto ya no lo podemos decir porque no lo vamos a poder jubilar ¿no? pero la idea es vamos a para que no nos vuelva a pasar esto para que no nos pase esto vamos a empezar a diseñar una estrategia de marca personal ¿vale? entonces esto es un poco algo que suelo explicar yo soy autónomo está Guillén que también es autónomo es decir vosotros algunos de vosotros estáis desempleados algunos sois profesionales por cuenta propia por cuenta ajena lo que quiero es que dejéis de pensar de esta manera es decir en realidad y esto lo digo siempre empezar a pensar que no somos empleados ayer estaba en Zaragoza en un tema de empleo y tal y yo le digo joder si es que lo de empleados no mola nada buscáis empleado en el diccionario y veis ¿y qué pone? empleado, usado, utilizado, manipulado no mola nada ¿vale? entonces empezar a pensar como profesionales que vendéis servicios independientemente de vuestra posición laboral un parado a veces no se diferencia de un autónomo en realidad la única diferencia entre todas estas posiciones es el número de clientes ¿cuántos clientes tiene un profesional que trabaja por cuenta ajena? uno al que le está vendiendo el 100% de su producción un autónomo como yo un desempleado muchas veces coincidimos en que no tenemos clientes ¿vale? por lo tanto un desempleado jamás debería presentarse como un desempleado jamás debería etiquetarse por supuesto que no asociar su marca personal con estoy en el paro empezar a presentaros como yo soy una profesional del marketing yo soy un jefe un profesional del mundo de las compras o de lo que sea pero un parado no es más que un profesional sin clientes y esta es una de las formas que tenéis que empezar a pensar para posicionaros ¿no? bueno yo pongo neoprofesionales ¿no? porque suena así como muy neo muy matrix y tal ¿no? queda como más chulo entonces la idea de todo esto esto surge y realmente es un poco la idea de Tom Peters que es el que siempre se cita cuando se habla de marca personal la idea suya era lo del CEO de ti mismo y esta es un poco la idea que yo creo que se ha perdido es más se ha desvirtuado mucho con el rollo de las redes sociales cuando escribió esto Tom Peters en el año 97 nosotros utilizábamos infobías joder y teníamos un modem de 14400 entonces no estábamos hablando de marca personal en Facebook ni a esto porque Zuckerberg seguramente ni había nacido o casi entonces vamos a empezar a pensar de esta manera cada uno de nosotros somos una cada uno mejor dicho nuestra profesión en nuestra empresa nuestro producto en nuestro trabajo que es otro de estos grandes mitos que cuesta quitarse de encima es que las marcas nos convierten en productos y tú eres un producto que tú no eres un producto joder que tú el producto es lo que tú haces tú eres una persona que vendes un producto no sé en qué parte de Valladolid está la gente que se vende tampoco tengo interés en descubrirlo porque yo también estoy casado de estas cosas pero esto no va de venderse no es que quiero aprender a venderme vamos a ver lo he dicho de otra manera y si te vendes se puede decir que estás vendido a que no mola pues dejar de pensar en venderos y luego la marca es la huella que dejas la marca no es más que el impacto es decir una marca iba a coger una tiza porque estoy acostumbrado a tener una pizarra detrás una marca no es más que una señal una huella una cicatriz una arruga es decir algo que se deja en un sitio por lo tanto la marca personal no es más que la huella que dejamos ¿qué tiene que ver esto con las redes sociales? que las redes sociales lo único que han conseguido es que esa huella llegue a más gente y llegue a más lejos pero la huella la marca personal nos la han dejado nuestras abuelas nuestros profesores nuestros amigos o la zapatilla de tu madre que además era capaz de doblar las esquinas pero que te dejaba un logo te transmitía un mensaje es decir todo eso existía mucho antes que el jodio Zuckerberg joder y entonces eso la idea de lo de hoy es esto vamos a empezar a pensar ¿cómo se desarrolla una marca personal? pues del mismo modo que se gestiona una marca en una empresa es decir ¿quién es el responsable de una marca en una compañía? ¿qué departamento? a ver ¿quién me dice? ¿qué departamento es una empresa es el que tiene la fuerza o el que desarrolla una marca? ¿cómo? dirección general comunicación marketing pues no la marca de una compañía es todo lo que hace una compañía es decir es dirección general es marketing pero es el de finanzas o es la chica de Vodafone que te llama a las 4 de la tarde a las 4 de la tarde en agosto que te cagas en la madre del dueño de Vodafone ¿vale? entonces no sé si alguien se da de Vodafone uy bueno otra compañía Orange bueno madre mía borrad esto por favor ¿dónde está grabando esto? vale entonces la idea la idea es que empecéis a pensar como profesionales YOSL ¿vale? también lo digo siempre ¿por qué YOSL y no YOSA? porque YOSA es como YOSL 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 en donde todos los departamentos los estáis gestionando vosotros y es uno de los departamentos y esto es un poco lo que vamos a ver de una forma muy rápida evidentemente porque no tenemos mucho tiempo es yo lo planteo así como un organigrama un organigrama con sus diferentes departamentos por supuesto esta dirección general hay muchos elementos que vamos a ir viendo ya digo de una manera bastante rápida e internet esto tiene láser si esto siempre queda muy hortera pero pero internet está aquí y las redes sociales sería una esquinita de esto entonces decir que la marca personal es estar en el jodido internet eso es una tontería es una chorrada es una cosa que tenía ganas de decirte Alfredo por favor no digas que la marca personal es lo que Google dice de ti por el amor de Dios pero no es eso es mucho más entonces no lo vuelvas a poner por favor te lo diré a Nilton vale decirselo mañana a Nilton por favor vale bueno pues entonces es esto la idea es vamos a ir viendo todos los departamentos propósito personalidad tal si os fijáis no sé si se ve muy bien todo tiene P porque a los de marketing tienen una especie de enfermedad una obsesión con las P's entonces bueno no sé las cuantas P's del marketing personal o del branding personal ya digo lo vamos a ir viendo de una manera rápida pero yo en realidad no quiero que os quedéis con cada uno de los elementos lo que quiero es que tengáis la visión general vale es decir en realidad los que somos más viejunos si os fijáis esto en realidad tiene cierto parecido con algo que teníamos en los equipos de música antiguos un ecualizador entonces no basta con que tengas por ejemplo la pata o la palanca de internet muy a tope si resulta que eres un profesional un inútil lo único que vas a conseguir teniendo la visibilidad a tope es que todavía os entere que es un puto inútil entonces la cuestión es o por ejemplo si eres muy bueno pero no te conoces ni Dios también estás muy jodido entonces o resulta que eres muy bueno y tienes mucha visibilidad pero no sabes a dónde te diriges por lo tanto lo que quiero que penséis es que al final la huella en la percepción que nosotros generamos en los demás es el resultado de una combinación más o menos adecuada de todo esto vale lo primero y siempre lo más jodido porque en realidad esto es un viaje desde un punto A hasta un punto B vale ese punto B es lo que yo denomino propósito esto es lo que definiría un poco dirección general vale y es en nuestra cabeza es como si tuviésemos un grupo de gente paritario en la cabeza un comité de dirección en la que pues haya que definir la misión la visión los objetivos y los valores vale es decir qué queremos y ya digo no os puedo preguntar sería chulo tener más tiempo y preguntaros y tú cuál es tu objetivo profesional lo he dicho de otra manera dentro de X años voy a ser un referente en alguien sería capaz de responderme esto es muy curioso bueno ya sé por qué esto ocurre siempre vale estamos diciendo que marca personal es la huella que dejamos en los demás en este momento tenéis la posibilidad de dejar una huella en un montón de gente pero os calláis es lo normal pero esto por un lado y por otro lado a lo mejor esta pregunta que os estoy haciendo ni siquiera sois capaces de responderla y eso y esto y sin un objetivo sin una misión sin un propósito es imposible diseñar una estrategia si no sabes si quieres ser el mayor experto en gestión de hoteles en Castilla-La Mancha en Castilla-León dentro de tres años no sabes ni a quién te tienes que dirigir ni qué canales de comunicación tienes que utilizar a quién tienes que conocer o qué tienes que aprender por lo tanto es imposible desarrollar una marca personal potente si no tenemos un objetivo definido o más o menos definido que también es verdad que esto tampoco se tiene nunca al 100% claro esto no se lo diré a mi mujer pero muchas veces me levanto por la olla diciendo qué cojones estoy haciendo entonces eso es más o menos normal no saberlo pero hay que pensarlo dicho de una manera muy rápida a veces cuando me preguntan también y qué es lo más importante para una marca personal en realidad como os estoy explicando no hay lo más importante son muchas cosas combinadas pero quizás lo primero que tenéis que decidir es por qué narices os vais a levantar a las 7 de la mañana a escribir un jodido post o por qué vais a escribir un libro o por qué vais a dedicar una tarde a un evento de networking donde la gente os cae como vale entonces básicamente hay dos razones porque estás jodido o porque te apetece mucho algo el problema de lo primero el problema de estar jodido es que una vez que has solucionado el problema de que te han echado de la empresa o tu jefe es un gilipollas o lo que sea una vez que has solucionado eso se acabó el impulso por lo tanto es importante que a la hora de definir un poco las razones por las que os vais a poner en marcha haya algo que realmente os motive yo por ejemplo una de mis mayores motivaciones era acabar con el departamento de recursos humanos y poco a poco lo estamos consiguiendo aunque yo creo que se están inmolando ellos mismos pero bueno hay que tener una visión de los objetivos es decir una visión un poco hacia dónde va el futuro y a partir de ahí empezar a trazar un poco la ruta esta es un poco la idea la misión esto si queréis ya digo os paso la presentación pero la idea es esto la misión es a qué te vas a dedicar con qué vas a trabajar qué beneficio vas a proporcionar y para quién lo vas a hacer con esto tenéis el jodido perfil de LinkedIn con esto tenéis el dichoso elevator pitch con esto vais a decidir si tenéis que utilizar Instagram Facebook o un blog un blog siempre ¿hay algún coach aquí en la sala? solo una es que no os atrevéis no sé qué os pasa últimamente pero cuando cuando le pregunto por ejemplo a un coach con qué trabajas no, con personas no un coach no trabaja con personas las personas son los beneficiarios un coach trabaja con creencias con ideas con barreras limitantes con este tipo de cosas que hacéis ¿vale? vas a ser la versión la mejor versión de ti mismo y estas cosas que decís no sé si tomar la rienda de mi vida o colgarme con ellas en fin estas cosas que decís los coach los valores que esto también es muy importante y esto lo estamos viendo en política últimamente mucho es lo que genera credibilidad o poca credibilidad es decir los valores en el fondo son las reglas de comportamiento que tú vas a seguir ¿vale? ¿qué ocurre cuando te empiezas a saltar tus propias reglas? cuando de repente te compras un chalé pues que de repente toda vamos no sé cualquiera no, no no pues que de repente cosas que habías estado diciendo dejan de ser fiable dejan de ser creíble ¿vale? o por lo menos ya no eres tan creíble o por ejemplo no nos patrocina Volkswagen ¿no? vale cuando Volkswagen empezó a saltar sacaron las emisiones aquellas de no sé qué el problema pensáis que un tío bueno yo no conduzco a mí los coches no me gusta pensáis que un tío que se iba a comprar un Volkswagen iba a tener algún problema por eso el problema no era que saltasen unas partículillas más sino porque en realidad nos estaban engañando en realidad nos estaban diciendo que estaban cumpliendo una serie de estándares y no los estaban cumpliendo y eso ocurre con el matrimonio ocurre con cualquier cosa una pequeña mentira se puede cargar o toda una estrategia de marca personal es decir tú te puedes equivocar pero no me mientas ¿vale? no me mientas ¿vale? lo siguiente el siguiente nivel que es lo que yo llamo personalidad sería equivalente al de recursos humanos pero el único recurso humano somos nosotros cuando estamos hablando de marca personal y aquí meto pues estas cosas más coach ¿no? más esto de más autoconocimiento lo que es las creencias la responsabilidad la actitud la actitud positiva este tipo de cosas a la que se habla tanto y esto es muy importante ¿por qué? a que todos tenéis un móvil más o menos decente con una cuenta de Vodafone pues 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 ¿cuántos de vosotros como está haciendo como está haciendo Diego estáis subiendo vídeos a YouTube? casi ninguno es un problema no ya Guillem es un problema tecnológico en no hacerlo es un problema 2.0 no es un problema 0.0 es decir el mayor problema no es tener el cacharro es qué miedo qué vergüenza qué corte que lo que sea entonces ahí es donde hay que superar muchísimas ahí es donde realmente está el problema de la marca personal no en crearse una cuenta de Instagram o de Facebook ¿vale? es que voy a contar si es que yo no soy nadie pero tío si tienes 55 años llevas toda la puñetera vida haciendo cosas si me dices que no eres capaz de hacer nada ¿vale? entonces eso aquí se trata de gestionar estas cosas como la responsabilidad a veces cuando me preguntan a ver ¿y esto de la marca personal para qué sirve? vamos a ver suelo decir que una de ellas es para que te elijan si hay un montón de opciones vas a ser tú la opción elegida pero hay una mucho más importante que todo esto y es la libertad es decir cuando dejas de ser un profesional commodity un profesional sustituible barato y homogéneo es cuando empiezas cuando en lugar de estar mendigando que te den una oportunidad van a ser los demás los que te van a buscar a ti y eso aumenta tus opciones y cuando aumentas tus opciones aumentas tu libertad entonces para mí esa es la gran la gran ventaja de la marca personal que dejas de ser uno más como digo en uno de los libros si eres uno más serás uno menos ¿vale? entonces la idea es eso lo que pasa es que la libertad implica responsabilidad y bueno ¿cuántos de nosotros preferimos tomar decisiones y cuántos preferimos que sean otros los que decidan? mucha gente prefiere ir de borrego y prefiere que otros le digan lo que tienen que hacer entonces la marca personal te va a dar un poder pero como decía el de Spiderman un gran poder implica una gran responsabilidad y la responsabilidad está asociada a la libertad ¿vale? vaya rollo que los he soltado ¿vale? otra cuestión relacionada con la personalidad y es este rollo de la actitud positiva el pensamiento positivo si lo deseas con mucha fuerza vamos a ver que esto no funciona así joder que ya tenemos una edad para pensar que los unicornios existen esto va a definir unos objetivos como hemos dicho antes y a partir de ahí currártelo cada día y vas a meter la pata y la vas a cagar pero no pasa nada pero los unicornios no existen ¿vale? ni los elefantes vuelan sí, pero es un personaje de ficción y ni siquiera es un personaje encima es un dibujo animado bueno lo siguiente vamos bien lo que llamo propiedades y ya vamos si os fijáis los que seáis un poco más psicólogos o la gente de coaching estamos yendo como del interior al exterior estamos yendo de aquí hacia afuera entonces esto que yo llamo propiedades sería un poco a ver aquí estamos hablando de las habilidades estamos hablando de los conocimientos de la experiencia es decir todas las cualidades el talento no me gusta decirlo porque el talento o un tío de ciencias como yo no es nada ¿en qué se mide el talento? ¿en Armstrongs? ¿en kilovatios? es decir no atraer el talento retener el talento ¿pero qué es eso? ¿vale? entonces prefiero hablar de cosas un poquito más reales como los conocimientos la experiencia y esto esto es la materia prima con la que vais a crear vuestro producto si fueseis una empresa ¿qué departamento gestionaría esto? estamos hablando de lo que tú tienes para construir tu producto ¿cómo? producción lo pondría un poquito después pero podría estar un poco relacionado con eso sería sería producción logística compras sería un poco como el sería un poco pues eso como hacer inventario de materias primas y con esto lo que quiero deciros es que tenéis que pensar las cosas que tenéis para construir algo útil o sea yo digo yo soy químico agrícola y jamás he ejercido ni como químico ni como agrícola porque estudié química agrícola y no otra especialidad de química pues porque era la más fácil y estaba hasta el gol de la carrera pero pero en el fondo lo que yo aprendí en química me ha servido para coger esto cocinarlo y sacar algo nuevo lo que quiero que penséis es ¿qué cosas os gustan? ¿habéis jugado un equipo de baloncesto cuando erais jóvenes? bueno cuando sois más mayores ¿organizáis las fiestas más salvajes de la universidad? utilizar todo lo que tengáis para luego construir lo que vamos a ver ahora que es el producto ¿vale? y luego es eso es decir la cuestión es a ver me gusta el vídeo pero resulta que me gusta tuve una novia finlandesa como bueno las está que salgo en Alicantina pero bueno las de saludos la cuestión es resulta que tuve eso tuve una novia finlandesa y soy un poquito de finlandés y me gusta el vídeo y no sé qué ¿qué puedo combinar con eso? ¿vale? entonces somos mucho más de lo que dice un jodido curriculum mortis ¿vale? entonces no os quedéis en una lista de ingredientes ¿vale? lo siguiente es vale y con todo esto ¿qué hago? y aquí tienes que crear tu producto y esto junto con los objetivos es quizás una de las cosas más difíciles de definir cuando estamos hablando de marca personal porque si no tienes algo que vender no puedes construir una marca ¿vale? esto no va de ser muy conocido y tener muchos followers y mucha rollo de este esto va de tener algo que vender porque eres muy crack muy fan de sí pero tienes algo para vender ¿vale? y esto sería un poco y esto también de una forma muy resumida si os preguntase ¿y tú qué vendes? no yo soy ingeniero no sé qué me la suda no yo es que soy tengo una capacidad soy muy trabajador soy muy responsable soy amigo de mis amigos no esto no va de eso esto va de ¿y yo qué gano contigo? y básicamente en esta vida todo se reduce a tres cosas voy a hacer esto Diego hola ¿qué tal? ¿pasa? buenos días tú no eres jefe en nada aquí ¿no? vale ¿qué gano contigo? es decir básicamente y esto me lo voy a quedar que eso no me ha gustado ¿qué gano contigo? básicamente cuando compramos algo se reduce a todo a tres cosas voy a ahorrar tiempo voy a ganar tiempo voy a ganar dinero voy a ahorrar dinero o me voy a sentir mejor básicamente me da igual que estemos comprando una botella de agua ¿puedes repetir las tres cosas? tiempo dinero bienestar es decir contigo me voy a sentir es decir si tú por ejemplo estás con el tema los viajes los que te contratan vas a conseguir a los de Lenovo que ganen más pasta a través de esto vas a conseguir que tarden menos tiempo en conseguir determinado al final todo se reduce a esto es decir me voy a sentir mejor voy a ahorrar dinero voy a ganar tiempo y al final todo en esta vida va con esto es decir mi hija por ejemplo le compré un iPhone esto es un Samsung ¿vale? pero al final ¿por qué una hija mi hija que tiene 15 años al final tuve que caer comprando un iPhone uno baratillo ¿vale? pero ¿por qué le tuve que comprar un iPhone? ¿porque va a ganar tiempo dinero? no porque le mola hacerse los morritos con la manzanita en el ascensor bienestar ¿vale? y luego me da igual que tenga el microprocesador que sea nosotros como profesionales tenemos que vender lo mismo ¿voy a conseguir que mi jefe se sienta tranquilo yéndose de vacaciones porque sabe que tiene el mejor abogado de digamos de empresa de esta provincia? ¿voy a conseguir ahorrar tiempo a mis clientes porque saben que no sé qué? ir pensando en eso no tanto en los cargos o los títulos ¿vale? el público esto es lo que normalmente en el mundo de la empresa se han llamado tiene ese nombre tan raro así como de mueble de Ikea los stakeholders ¿vale? los stakeholders son toda la gente con la que interaccionamos ¿vale? aquí está Guillén mañana vendrán otros colegas de marca personal en principio ellos serían competencia ¿vale? esto siempre lo digo pero ¿qué ocurre? que tenemos que ir mucho más allá de esa visión es decir no es que no sean competencias que son solo decir o competidores o competidores es decir ya nos estamos pasando de ser competidores por ejemplo entre nosotros a ser aliados socios o incluso a lo mejor hasta clientes tenéis que pensar vosotros quién es vuestro cliente ¿vale? por ejemplo si estáis buscando un trabajo y tenemos esa mentalidad de que somos profesionales que vendemos servicios en realidad ¿en qué se convierte un headhunter un responsable de selección? en un intermediario lo que tenemos que hacer es localizar aquellos que puedan necesitarnos aunque ni siquiera sepan que en este momento nos necesitan por eso esto sí que nos va a llevar a la parte de visibilidad ¿vale? y entonces tenéis que saber quién es quién por ejemplo mi mujer es podríamos decir que es una competidora porque me está robando recursos o me está dorcando las narices ¿vale? y los seguidores que lo pongo al final tiene un poco lo de los seguidores tiene un vamos a ver no quiero ser desagradable pero en realidad cuando tú tratas de vender algo en internet los seguidores te quieren mucho pero normalmente no están dispuestos a soltar un euro por ti entonces al final ir pensando en quiénes son vuestros clientes aunque es verdad que los seguidores pueden ser interesantes para digamos mejorar vuestro prestigio o lo que sea ¿vale? pero os va a generar otro tipo de beneficio y hablando de prestigio esta sí que podríamos decir que es la parte más barandiana del asunto ¿vale? aquí es donde hemos llegado al punto en el que ya sabemos lo que queremos quiénes somos qué tenemos qué vendemos a quién nos dirigimos y nos queda por decidir y por qué yo y no otro es decir qué tenemos nosotros que no tengan los demás podríamos hablar mucho rato sobre esto pero yo básicamente lo reduzco a dos o tres cosas una de ellas es la especialización es decir no es lo mismo ser un fontanero que un fontanero especializado en viviendas unifamiliares en urbanizaciones de lujo ¿vale? os pongo esto porque ¿hay sido algún yao yao de estos o la tagliatela? en realidad ¿cuánto cuesta un yogur de yao yao? blanco, normal 2,40 ¿vale? le pones unas virutas de chocolate y unos trozos de kiwi ¿qué vale? 3,40, 4 eso es especialización es decir ¿qué topping le vas a poner a tu profesión? ¿vale? no me vale con ser ingeniero tiene que ser un ingeniero de plataformas petrolíferas en yo qué sé para gas licuado es verdad que cerramos mucho el campo lo podemos cerrar todo lo que queramos pero cuanto más especializado estés más va a aumentar tu valor y esto por supuesto te va a decidir de qué vas a escribir en tu blog qué mensajes tienes que lanzar en Facebook si es que tú tienes que utilizar Facebook hay dos cuestiones más la confianza y la sintonía te tienen que querer y te tienen que querer ¿vale? ¿cómo consigues que alguien se fíe de ti? ¿o cómo consigues una empresa que alguien se fíe de ellos? básicamente hay muchas formas o unas cuantas formas pero básicamente por dos o tres una es porque te pueda aprobar y otra es porque alguien te recomiende ¿cuántos de vosotros os habéis descargado documentos de internet el típico pdf el típico ebook en las últimas dos semanas? levantad la mano todos ¿cuántos habéis subido documentos a internet el típico pdf el típico ebook en los últimos dos años? muy pocos muy pocos bueno unos cuantos pero los que estéis aquí por lo menos hay tres clientes aquí pero normalmente es muy raro que estemos enseñando un poquito de lo nuestro y si no soy capaz de probar esto mismo que estoy haciendo yo con vosotros aparte de daros un poquito de caña os estaría dando una muestra de lo que yo hago por lo tanto y esto sí que nos va a llevar a la parte de visibilidad tenéis que encontrar la forma de mostrar lo que hacéis esto choca mucho con lo que decía ayer Arantxa Ruiz en Zaragoza lo que se llama la modestia tóxica y esto me encantó porque es muy español esto no es que yo soy una persona humilde y modesta y entonces a mí me da cosa decir que soy muy bueno pero vamos a ver idiota si no estamos diciendo que digas que eres muy bueno esto va de que tú enseñes lo que haces es más que aportes algo útil a los demás y los demás decidan si tú eres bueno o no ¿vale? es que como soy muy humilde no tú eres un egoísta porque si tienes algo que aportar y no lo estás enseñando al final estás evitando que la gente se beneficie lo que tú eres capaz de aportar ¿vale? y luego está la sintonía es que te quieran para que te quieran lo que tienes que hacer es abrirte un poquito es dar un poco de lo que tú eres es ya digo sin llegar a lo privado pero sí enseñar un poquito es decir joder este tío es de los míos esta tía es de los míos ¿vale? vale vamos con la casi la última parte que es la parte de visibilidad esto que yo llamo promoción sería un poco el marketing personal ¿vale? y pongo esto que es un poco como un poco el esquema de lo que sería el típico radar este de submarinos de las pelis de la segunda guerra mundial porque para mí hay como tres niveles de visibilidad uno es el que vamos a hacer dentro de diez minutos el networking ¿vale? que manda el corto alcance medio alcance y largo alcance el medio alcance lo que estoy haciendo yo con vosotros y el largo alcance es internet y medios de comunicación el primero que es el uno a uno es decir cualquier situación en la que puedas ver a los ojos a una persona eso es lo que llamo uno a uno también manda huevos que tengan que venir los yankees o los anglosajones a hablarnos de networking cuando somos latinos mediterráneos o lo que sea lo único la única cuestión es que y esto sí que nos choca el networking no es más que una forma sistematizada de hacer lo que nosotros hacemos de una forma digamos desestructurada ¿qué ocurre? que nos choca mucho eso a nosotros no, pero vamos a ver ¿cómo voy a ir a un sitio? es como si fuese una persona fría no, vamos a ver tú vas a ir al te vas el viernes al supermercado tienes que hacer toda la compra a la semana y prefieres ir sin una lista porque es como más auténtico ¿qué cojones? terminas de comprar y se te ha olvidado la mitad de cosas entonces el networking no es más que hacer de una forma un poquito más sistematizada lo que solemos hacer de forma desestructurada ¿vale? el uno o varios bueno y por supuesto el networking es una forma muy muy potente es quizás la forma más potente de generar esa confianza y esa sintonía de la que estamos hablando ya puedes tener 200.000 tweets ya puedes tener mejor perfil de LinkedIn que al final los negocios las relaciones pues ya que yo a Alfredo lo conozco mucho antes de por redes sociales pero al final la conexión se produce cuando le das un abrazo a alguien ¿vale? esto me ha quedado esto como... ya me vais pillando joder joder no, no, no por favor dicen que salen las oxitocinas estas no sé qué me vas a ir por las orejas así que vale el uno o varios es lo que estoy haciendo yo con vosotros no sé si os da miedo o os da un poco vergüenza a todos nos da un poquito de cosa hablar en público pero es una de las formas es una especie de networking de construcción masiva yo os tengo aquí mirando como si estuviese viendo el movie record a lo mejor estáis pensando menudo gilipollas pero vais a quedar con esa idea es decir pues este tío muy capullo pero luego me quedo entonces en el momento que tú te subes a una trila aunque sean 20 centímetros ya eres el puñetero gurú de lo tuyo tú puedes ser el mayor imbécil del mundo pero de repente te comiences no porque seas el mejor sino porque los demás no se han atrevido a subirse aquí y el tema de internet nos hemos quedado un poquito el tema de internet simplemente os voy a citar digamos un poco mis ideas ya os he dado un poco mis opiniones al principio pero os voy a dar un poco mi opinión así que vamos a ver para mí y esto hoy he insistido poco pero para mí la piedra filosofal del mundo de internet es el jodió blog lo están matando desde el día que nació pero ya hemos hablado antes de herramientas que han muerto y el blog ahí está yo llevo 14 años escribiendo mi blog yo os juro que odio escribir yo escribo dos veces por semana y escribo mi blog religiosamente cada martes y cada viernes le dedico una hora a cada post porque si si vais a dedicarle dos o tres horas a un blog a un post os aseguro que os vais a durar tres semanas porque os vais a quemar yo le dedico una hora a cada post entre otras razones porque yo ya digo me levanto a las seis y media de la mañana o algo así y a las siete y media de la mañana tengo que levantar a mi mujer a mi hija a hacer los desayunos y las camas y o lo hago o lo hago entonces el blog es la mejor herramienta de visibilidad para un profesional digo en general luego están las las cuestiones como lo de Diego del YouTube y tal que sí que cada uno tendrá un poco sus sus diferencias pero sí que creo que cualquier profesional debe tener un blog como centro de herramienta de comunicación en Internet todo lo demás son satélites son accesorios que están ahí pero acabarán desapareciendo vale si esto lo estás tú diciendo que va a durar mucho Facebook yo llevo hace tiempo que uno diciendo que a Twitter y a Facebook le quedan dos años y el tiempo se va cortando yo creo que ya debe ser como un año y medio una cosa así esto antes se reían pero ya estamos viendo lo que está ocurriendo con Facebook vale ya no creo que sea una cuestión generacional es una cuestión de que Facebook se ha convertido en el Telecinco en las redes sociales y si tú eres un financiero y estás subiendo contenidos a Facebook lo que estás haciendo es devaluar tus contenidos vale ya digo el blog para mí es la herramienta fundamental es tu casa eso no te lo va a quitar nadie es decir si subes una foto en tetas no te va a quitar Zuckerberg la cuenta pues porque es tuyo vale entonces el blog es tu casa tu sitio tu digamos tu casa Twitter pues a mí Twitter me da muchísima pena yo estoy en Twitter del año 2007 una cosa así y es una ha pasado de ser un campo de flores a un campo de unicornios a un campo de batalla entonces se ha degradado muchísimo tú antes abrías Twitter así que verá que era un poco patético buenos días tal tener aeropuerto en la T4 no sé qué este tipo de cosas eso ya no se pone ahora ya es buenos días pero cómo dices buenos días si los niños se están muriendo no sé dónde y tal entonces llega a ser bastante desagradable vale pero bueno yo le tengo cariño a Twitter y conozco mucha gente en Twitter y nos es una herramienta simpática pero bueno Facebook pues Facebook hay que tenerlo si quieres pero vamos para mí Facebook está muriendo yo lo utilizo y si quieres verá que todavía tiene su cosa pero para mí a Facebook le quedan eso un par de años esto se está grabando ¿no? a Facebook le quedan un par de años ¿eh? y emitiendo en directo vale supongo que me estarán crujiendo ¿qué le vamos a hacer? vale LinkedIn LinkedIn es el puñetero boe de las redes sociales es lo más aburrido y más oso del mundo eso lo era antes ahora es peor porque lo compró Microsoft y se está convirtiendo se está Facebookeando es decir la gente está subiendo cita de Pablo Coello me dicen algunas compañeras algunas amigas que les están entrando a ligar o sea yo no sé si va a ser LinkedIn Tinder pero se está prostituyendo muchísimo me estás grabando me vais a joder redes sociales de imágenes pues mira me gusta o sea es algo que un poco como tú yo he entrado tarde básicamente para seguir a mi hija y porque como decía también el otro día Guillem en un rato que estuvimos charlando el LinkedIn digo perdón las redes de imágenes te transmiten una idea más humana de lo que eres esa parte de sintonía facilita mucho las cosas porque es vale tío eres un capullo pero tienes tu corazoncito como has dicho ah tal con lo de los abrazos vale pues un poco ese A es lo que hace el Instagram redes sociales de documentos como como es el 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 barra marca personal encontraréis muchas presentaciones mías es otra forma digamos de llevar lo real que estamos haciendo en este momento al mundo virtual porque la gente luego lo comparte y tal y el tema del vídeo sí que es verdad que es chulo yo no sé si el futuro está en el vídeo porque es verdad que ver un vídeo aunque sean de 5 minutos o te lo tragas o te lo tragas mientras que un blog un post lo puedes leer en diagonal vale yo tengo sí que me parece una herramienta muy potente el vídeo porque además si das la cara y apareces tú esa conexión es mucho más fácil de conseguir en un vídeo que por supuesto en un blog entonces lo que yo no sé si va a ser el futuro porque es curioso porque es una herramienta tremendamente fácil de utilizar incluso mucho más sencilla que escribir un post pero a la gente le da mucho miedo mucho da mucho reparo y si os da un poco de vergüenza dar la cara pues crear un podcast que no es más que grabaros la voz vale bueno pasamos un poquito quiero ir directamente simplemente dos o tres cosas más esto ya es muy rápido otra cuestión es el envase el envase es esto vale es decir a mí me gusta mucho es como si fuese el departamento de packaging y tal y a mí me gusta pues eso que me veáis para que os doy cuenta que la marca personal lo del envase es lo menos importante yo lo que trato mi lucha desde el primer día porque yo sí que verá que de joven muy joven era mono o sea por eso aproveché para ligarme a mi mujer en aquella época pero ya he perdido lo he perdido lo he perdido mucho no lo he perdido todo pero entonces quizás mi gran lucha y esto ya lo digo más en serio quizás incluso para las mujeres el tema de la marca personal lo que va a hacer es ayudarnos a los que no tenemos la mejor presencia o a las que quizás estáis con el techo de cristal a que os valoren como realmente por lo que realmente sois no por o sea por lo que realmente valéis no por lo que parecéis ni por lo que sois entonces la marca personal es conseguir que te juzguen por lo que tú eres capaz de aportar no por la presencia ni por ese tipo de cuestiones ¿vale? vale las provisiones bueno pues esto también hay que gestionarlo es decir ver un poco qué recursos tenéis oye pues resulta que a lo mejor estoy en el paro y no tengo un duro bueno pues a lo mejor tengo más tiempo para aprender a hacer una página web y en lugar de contratar un programador pues me hago yo mi propia página web un poco se trata de gestionar un poco tus propios recursos esto lo dejo ya un poco de una manera rápida porque simplemente lo que quiero que veáis es como si fuesen diferentes departamentos de una compañía ¿vale? lo que llamo persuasión es el departamento de ventas ¿vale? y yo que pertenezco a una generación en la que el dinero es algo sucio y vender es de mentirosos esto nos cuesta mucho a mí me cuesta mucho vender ¿vale? pero tenemos que aprender a vender lo que hacemos si resulta que hemos llegado hasta este punto en el que somos útiles somos conocidos somos valiosos somos fiables pero a la hora de negociar somos incapaces de poner un precio a lo que hacemos estamos muy jodidos ¿vale? y esto cuesta y a mí me sigue costando y supongo que me moriré y seguiré pensando que y tú cuando me preguntas ¿y tú cuánto cobras? digo ¿tú cuánto pagas? pues así estoy ¿no? y ya termino el departamento de producción y aquí si podíamos meter muchas cosas podíamos meter por ejemplo productividad ahora está muy de moda la productividad personal pues esto sí que es importante trabajarlo es decir lo que decías lo decías tú lo del email ¿no? el gran ladrón de tiempo es el correo electrónico entonces bueno pues la productividad personal hay que gestionarlo sobre todo en un mundo en el que vamos a tener que trabajar por nuestra cuenta y ponerte delante de un ordenador por la mañana te puede quitar 4 o 5 horas porque te puedes estar haciéndolo idiota si no tienes un jefe que te esté metiendo presión ¿vale? y la innovación es como si fuese el departamento de Imasde otra de las cosas que tenemos que acostumbrarnos es como ya no vamos a estar 10 años ni 5 años en una empresa esto de tener 10 años de experiencia aparte que era una tontería porque en realidad era 1 multiplicado por 10 en realidad la innovación a lo que me refiero es que cada año deberíais incorporar 2 o 3 elementos nuevos oye voy a aprender vídeo voy a aprender un idioma voy a aprender una técnica voy a aprender lo que sea ¿vale? para que cada año más allá de lo que es un título o un diploma tengáis algo que innovar y ya está es decir esto es lo que os quería contar en realidad la marca personal lo que quiero que entendáis es como si son marca personal de verdad ¿no? cuando os hablen de marca personal quedaros con que no es si te lo coge un coach te va a decir no, es el autoconocimiento no sé qué aquello de que para un martillo todos son clavos pues con esto ocurre esto es decir te lo coge uno de internet te va a decir no, es que marca personal está en redes sociales si te lo coge uno de marketing no, es que marca personal es marketing no, vamos a ver tío marca personal y te lo dice un químico que no tiene que ver con nada de esto es la suma de todas las cosas que hacemos y el que no tengas un objetivo claro va a generar desconfianza el que resulta que no tengas la actitud adecuada a lo mejor te va a impedir escribir un blog y al revés a lo mejor dices joder creo tengo la autoestima por los suelos pero a pesar de todo voy a escribir un blog resulta que escribes un post y la gente dice joder me ha encantado lo que has dicho pues eso va a influir aquí ¿vale? esto como se dice ahora de una forma muy pegante es holístico eso holístico procrastinación y resiliencia por lo tanto ya con esto termino es lo que os estaba diciendo es decir llega el momento en el que tenéis que pilotar esto no va de subirse al AVE y llegar a Madrid esto va de o piloto mi avioneta o mi avión o lo que sea o no llego pues nada esto es lo que os quería contar muchas gracias me habían dicho que eres un público frío pero veo que no